Una producción de Nacho Viale y Martín Kuehler. Almorzando con Mirta Legrand. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¡Bravo, chiquita! ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros legendarios almuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, chico. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánta gente ha venido hoy? ¿Por qué será tanta gente hoy? Tantos invitados, ¿eh? Más que nunca. Ayer éramos cuatro. Bueno, miren qué bonito lo que tengo hoy. Vestido de gasa, de seda natural, facetada, primé, multicolor y bordado con cristales y canutillos. El bordado aquí arriba en la parte derecha del vestido precioso, ¿eh? Es de Claudio Cozano, 4821932. Y le mando este besito. Miren qué lindo, ¿eh? Porque tiene una falda debajo. ¿Abajo? Ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Qué emoción, qué emoción! Los zapatos lonté. ¿Saben por qué la emoción, no? ¡Claro! Hoy está con nosotros el número uno. ¡Qué lindos zapatos preciosos, eh! Las joyas lemon. Miren qué bonitos los aros. Precioso. Aquí no me puse nada. Miren el bordado. Está hecho con los colores del amprimé, del vestido. Precioso. El reloj feroz, precioso. Una belleza. Miren qué bonito es. Les muestro mis anillos. Preciosos, divinos, ¿eh? Y una lindísima pulsera. Ahí está. Hoy con nosotros, señores, el señor Marcelo Hugo Tinelli. Marcelo Tinelli con nosotros. ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos logrado! Un beso a Nacho Viale. Nachito Viale es el que armó todo esto. Mi nieto divino. Mi nieto es productor de este programa. Él hizo posible que estuviera hoy con nosotros. ¿Mustré todo? Ya estamos todos. Tengo muchísimos invitados a todos. No puedo nombrarnos, chicos, a todos. Muchas gracias por haber venido. Enzo, gracias por venir desde Rosario. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo le va? ¿Qué día hoy? Señores, ayer nuestro programa fue el más visto de la televisión argentina. ¡Bravo! ¡Qué bueno, eh! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Ayer, la noche de Mirta, fue nuevamente lo más visto de la televisión argentina. Estuvieron la diputada doctora Lilita Carriol, ingeniero Hernán Lombardi, futuro ministro de medios públicos, el periodista Hugo Alcon Adamón y el licenciado Julio Bárbaro. A todos, muchísimas gracias. Un lindo programa, ¿eh? ¿No? Ay, cuántas cosas tengo hoy. Hoy cumple años el actor Diego Ramos, le mandamos un besito. Y el ex jefe de gobierno porteño, Jorge Tenerman. Y ayer cumplió un querido amigo Pancho Zucchi. Le mando un beso enorme. Mi amigo de Santa Fe, lo pueden aplaudir, ¿eh? Y ahí el miércoles 2 cumple Pablito Codevila, ¿eh? Así que, recuérdenlo. El jueves que viene, 3 de diciembre, se conmemora el Día del Médico. No olvidemos saludar a quienes cuidan nuestra salud. Quiero saludar especialmente a los doctores Guillermo Semenyuk. Le mando un besito, doctor Semenyuk. Y al doctor Nicolás Delcel y Guillermo Delcel, mis médicos, ¿eh? Ah, y a mi kinesiólogo también, ¿eh? La tibia y peroné. Guillermo Galego también. Un beso, ¿eh? Hoy mando, estoy muy besuqueira. El jueves que viene cumplirá años Silvia Company, la hija de Monserrat Company. Le deseo que pase un día muy feliz. Un beso, Silvita querida, ¿eh? Mañana, lunes 30, finaliza Teatrísimo 2015. Este aire me mata. El tradicional ciclo a beneficio de la Casa del Teatro. Se podrá ver la obra El Gran Teatro del Mundo, de Calderón de la Barca, con Ingrid Pelicori, Elena Petraglia, Leonardo Sagesse, Patricia Suárez, Edgardo Moreira y Marcos Montes, entre otros. Será a partir de las 20.30 en el Teatro Regina, Santa Fe 1, 2, 3, 5. Los bonos contribución pueden adquirirse de 13 a 18 horas o llamando al 4, 8, 11, 7, 6, 7, 8. Vayan porque es una obra excelente. Hablando de obras, hoy finaliza Juanita Viale, ¿eh? Juanita Viale y Victoria Césperes en el Teatro... El Picadero. El Picadero, sí. En la cortada Enrique Santos de Isepola. Vayan porque no se lo pierdan y después empiezan una gira. Un beso, Juanita querida, y todo mi amor para vos. Está estupenda las dos, están maravillosas en la obra. Gracias a Raúl de Florece por las flores de la escenografía. Miren qué bonitas, son preciosas, ¿eh? Avenatti, ¿qué? Sí, de los colores del vestido, ¿cierto? Avenatti, eventos por las cosas ricas que nos mandan ricas. Y déjenme algo alguna vez. Un sandwichito, aunque sea mordido, solo como un guano. Y a la confiteria Piazza Buenos Aires de Luisa Espeña, 24. ¿Cuánto hace que hago este chiste? Bueno, aquí tienen las fotos de siempre, que ya las voy a cambiar para la semana próxima. Estamos los tres hermanitos de Martínez Suárez, paseando por la rambla de Mar del Plata. Miren cómo nos vestían. Se ve que hacía frío, ¿eh? Aquí estoy con Dani, con mi hijo y con Marcela cuando eran chiquitos. Una foto de Amari Heinrich. Aquí está Daniel, mi querido marido. Y esta es nueva, esta foto, ¿eh? Sí, de la semana pasada. Miren el buquete. ¿Esto cómo se llama, Silvia? Rosa perfumada. Rosa, fácil, hoy. Está media mustia la rosa, me parece. Muy bien. La revista Gente me invita a la etapa de los personajes del año. Yo creo que con excepción de una he ido todos los años. Esto va a ser el martes primero a las 21 en el Alvear Palaz Hotel. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí está la tarjeta, mil gracias. ¿Y qué más tengo? Ay, tengo tantas cosas. Ay, ay, estoy como nerviosa, ansiosa, con ganas que entre. Porque lo vamos a hacer entrar, le vamos a pedir por favor que entre. El Ministerio de Turismo, esto es del Ministerio de Turismo en Uruguay. Hoy nos invitan para el lanzamiento de la temporada. El día 3. ¿Cuántas cosas? El día 3 a las 19 horas. En Figueroa, Alcorta, Esquina Ocampo. Muchas gracias por la invitación. El martes que viene, el primero de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Como siempre, se realizará dos kilómetros por SIDA. Un recital itinerante a total beneficio de Casa Vela. La remera se podrá, ahí está, se podrá comprar hoy y mañana de 14 a 20 horas en Caseros y La Rioja y en la Trastienda Club. Comprenla, esto es una obra maravillosa. El primero, dije, ¿no? Sí, el primero de diciembre. Bueno, y aquí me invitan, el de la Fundación Beethoven, invitan a la señora Mirta Legrana al cóctel de aniversario. 115 años del Conservatorio Beethoven. Yo estudié en el Conservatorio Beethoven. No, no hace 15 años. A la 20. Pía Sebastiani, ay, querida Pía que falleció, este año murió. Martes primero de octubre a las 20 se descubrirá una placa homenaje. Esto es en Avenida Santa Fe, 1452. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? ¿Muestré todo acá, chicos? Sí. Ay, qué bonita. ¿Qué tal? Buen día, querida. Qué lindas rosas, preciosas. El viernes que viene, 4 de diciembre a las 21, Gianni Nazaro. Gianni Nazaro, el italiano. Y buen cantante. Y Silvana Di... A ver, ¿tiene algo de él para escuchar? Y Silvana Di Lorenzo presentará su espectáculo Canta Italia. Será en el Broadway, Corrientes 11.55. Y al día siguiente, a las 21.30, en el Teatro Roxy, San Luis 17.50, en Mar del Plata. Muchísimas gracias por la invitación. Ay, mire, qué jazmines. ¿Sabes cómo me gusta? Ay, qué delicia. Qué lindo, qué lindo arreglo. ¿No es cierto? Precioso. Gianni Nazaro, pero hace mucho que no vi en Argentina. Un acontecimiento, ¿eh? Un gran cantante. A ver las flores que hay. Ay, qué bonitas rosas. Miren, miren el arreglo. Miren qué belleza, preciosa. La Asociación Amigos del Museo de Arte Tigre le agradece por acompañarnos el próximo 8 de diciembre en el evento a beneficio del Museo de Arte Tigre. Será una tarde de té en los jardines de este museo. Se podrá ver el paso de la tradicional... Ay, vayan, por favor, porque es inolvidable. Se podrá ver el paso de la tradicional procesión náutica por el Día de la Inmaculada Patrona de Tigre. Los interesados pueden contactarse al mail amigos arroba amat.com.ar o al número de teléfono 5239-9988. Ay, sí, hace años que voy, ¿eh? Hace como cinco años. Ah, un espectáculo inolvidable. Sí, esta es la invitación, ¿eh? Y ahí estoy yo hablando, siempre con un micrófono. Precioso, fue lindísimo. Yo me emociono hasta las lágrimas cuando pasa la Virgen en una embarcación, ¿no? En un buque, en un barco, en un barco. Y ponen música celestial y nos dan pétalos para que arrojemos a la Virgen, al paso de la Virgen por el río. Emocionante, no se lo pierdan, ¿eh? Traten de ir. Muy bien, visite Termas de Riondo todo el año de temporada. Hola, ¿cómo están mis amigos de Santiago del Estero? Termas de Riondo te recibe con una excelente hostelería 5 estrellas. Gastronomía, turismo, salud, diversión, una ciudad tranquila, pintoresca y parques renovados. Paco Pérez Nace, el doctor Cristian Cochetti. Y el TEP, señor director. Adelante. Termas de Riondo, todo el año. Si usted tiene que vender oro, alhajas, relojes de marca y brillantes, Richardi, compra hasta 25 mil dólares el quilate. A venir de Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. El TEP, señor director. Richardi, compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Llegó Colombraro. Ay, como extraño la otra. Colombraro nos acerca a más productos cada semana. Más de mil productos para tu hogar, oficina y jardín. Diseño y color pensado para cada necesidad. Visita un local de Colombraro y toda la familia felicísima. Señora locutora, y TEP, bueno, después... Lo mejor en plásticos, hechos en este país, hechos por nuestra gente. Visítanos en colombraro.com. Colombraro es para toda la vida. Buen día, chicas. Nelly, buen día. Adriana, buen día. Bueno, ¿quién querer? Eres mi cara de extrañeza, ¿sí? Bueno, acérqueselo. Una de las productoras. Excelente productora. Don Yello nos presenta sus nuevas tapas para empanadas regionales. Son mucho más gruesas, ideales para rellenos jugosos. La masa de tus empanadas volvió a tener el protagonismo que merecía. Don Yello, un sabor familiar y a todo el chacabuco, este beso enorme. Te deseo a la locutora, por favor. Con las nuevas finales, Don Yello, vos te encargas del relleno y nosotros del resto, porque el secreto del verdadero sabor de las empanadas está en la masa. Disfrutalas en sus tres variedades, horno, freír y criolla. Don Yello, un sabor familiar 100% argentino. Un beso a Goldi que me está viendo, este beso a Goldita. Ella siempre me llama, estoy en el camarín, el último llamado es de ella para desearme buena suerte. Gracias, querida. Josecito, mi hermano José Martínez Suárez, un beso enorme. A Marcela Tiner, también, mi hija querida que me está viendo también. Un beso, ¿eh? Para que vos y tu familia vivas protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de siempre. El primer servicio de acompañantes de salud en la Argentina, siempre. Cuidamos lo que más querés. Sea una locutora y té, por favor. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado para el cuidado en internación y domicilio cuando lo necesites, evitando costos elevados y situaciones difíciles en el entorno familiar del paciente. Comunicate al 0800-345-0492, vía mail a info arroba siemprearg.com o ingresá en www.siemprearg.com y consultá sobre los distintos planes de afiliación. Rocco, Ámbar, Alí y Silvestre. Este beso enorme, ¿eh? Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día, que como cada semana tiene ofertas increíbles para ahorrar más con tu tarjeta Club Día. Si sos una verdadera experta en ahorro, presta atención. Solo por hoy, 3x2 en pan dulce y silas de todas las barcas. ¿Eh, Marita? Es buenísimo este aviso, ¿eh? Y además 50% de descuento en productos seleccionados. ¿Ámbar la nombré? Sí. Ah, pensé que la había pasado por alto. Con Supermercados Día, si pagás más, es porque querés. Tape, señor director, vamos adelante. Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Del jueves 26 de noviembre al miércoles 2 de diciembre, aprovecha un 50% en galletitas, mini crackers, día, arroz doble, largo, ancho, día, para un kilo, lavandina concentrada, día, por dos litros y jabón líquido para ropa, día, por un litro y medio. Supermercados Día, si pagás más, es porque querés. Cabaña Argentina elabora carne de cerdo, embutidos y fiables de sus propios cerdos, garantizando calidad y sabor desde su origen. Cabaña Argentina te invita a participar del concurso Conducción Responsable, con premios mensuales y el sorteo de 5 cajas de jamón crudo con hueso, el 18 de abril de 2016. Señora locutora, por favor. Cabaña Argentina te invita a participar del concurso Conducción Responsable, con sorteos mensuales de remeras y gorras y un sorteo final de 5 cajas de jamón crudo con hueso Cabaña Argentina. Inscribite a través del Facebook de Cabaña Argentina o en la sección concursos de www.cabaargentina.com. Un beso a Nacho Viale, que no está en Buenos Aires, este besito Nachito querido. Domo, cacerolas, sartenes y muchos productos más para cocinar. Productos de diseño calidad italiana fabricados en nuestro país en aluminio, con antiadherente y tapa de vidrio, para que tus comidas sean sanas y saludables. Señora locutora. Domo, la marca que elige Dolly Rigoyen, te invita a renovarte y conocer el verdadero sabor de la comida de todos los días. Domo, el placer de cocinar. Peinó Lía como siempre, lindo este peinado, con rulitos. Gracias Lía y me maquilló Gladys como siempre también. Me ayudó Elvira y Héctor Vidal Rivas, que está nominado Vidal Rivas en vestuario para los premios Tato. ¿Todavía no reservaste tus vacaciones de verano? Con MSC Cruceros por solo 12 cuotas, 12, sin interés de 1.499 pesos. Disfrutas 8 de cruceros visitando Punta del Este, La Grande, Río de Janeiro e Inla Vela, saliendo desde Buenos Aires. Y además, por tiempo limitado, las bebidas están incluidas. No sé cómo bajan de los barcos. Consulta tu agencia de viajes o ingresa en msccruceros.com.ar Estas vacaciones las vivís en MSC Cruceros. Teo, señor director. En MSC Cruceros, creemos que la vida no debería medirse en minutos, sino en momentos. Clima especial en el estudio hoy, ¿eh? Un lindo clima, ¿eh? Lindo, todos sonrientes, de buen humor. No te pierdas el Black Friday y decimos, desde hoy hasta el lunes 30 obtené un 20 más, otro 20% de descuento en todos los productos y pagarlo hasta en 12 cuotas sin interés. Que bueno, en los Simons Stores. ¿Qué estás esperando? Comenzá a celebrar hoy tu descanso en Simons. Teo, señor director. Qué bien dormí en este beauty rest. ¡Woo, woo, woo! ¡Woo, woo! ¡Sí! ¡Qué bien dormí! ¡Woo, woo, woo! ¿Ok? Buenas noches. ¿Y qué le pasó? ¿Qué? Así. Bueno, es así. Ah, bueno, muy bien. Les muestro mi vestido otra vez. Es un vestido en gasa de seda natural, facetada en primer multicolor, bordado con cristales y canutillos. Este Claudio Cozano, 4812-1932. Y le mando este besito. Señores, recibo al número uno de la televisión argentina, el señor Marcelo Tinelli. ¡Woo, woo, woo, woo! ¡Bienvenido! ¡Ay, qué lindo que está! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Miren qué buen mozo está, precioso. ¡Bienvenido! Quería sacarme una selfie para el Twitter, para arroba corbotinelli, vamos a sacar una foto. Ah, pero es algo fea en la selfie. La vemos juntos y la arreglamos juntos. Pero te tocalo un poquito. No, yo también lo necesito para mí. Está bueno. Vamos a ver. A ver. Acá, una foto a mí. Ahí está. ¿No? ¿Estamos? Sí. Ahí está. Vamos a retocar. Claro, pero ahora está el sistema, ¿ves? Lo buscás acá y lo podés retocar, mirá. Vamos a ver. Tocamos acá. Sí. Editamos. ¿Esa está bien? Esa de 15 estoy. ¿De qué? Se le fue la mano, me parece. No, ahí estamos. Entonces ahí vamos a subir. Está muy bien. Bueno, ¿estuviste de gira? ¿Dónde estuviste? ¿En Tucumán, en Rosario, en Mendoza? Estuve el viernes, estuve en Rosario. No pude llegar a Santa Fe por cuestiones climáticas. Mira, ponete un poquito más acá, mi amor. Acá. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Ella siempre mandando, ella siempre. Estuve el viernes en Rosario, todo el día. Y después estuve ayer en Mendoza y en Tucumán. Divino. Impresionante. Un amor impresionante, un cariño. Qué lindo, ¿eh? Hermoso, hermoso. Pero fuiste por la AFA, ¿no? Fui por la AFA, sí, fui a agradecerle a todos los clubes que nos apoyan a nosotros, al proyecto nuestro, a toda la provincia de Santa Fe. En Santa Fe los siete clubes apoyan este proyecto de cambio en AFA, así que agradecérselo. Y tuve una muy linda charla también con el presidente de Ñuls, que tuvo una CV con Guillermo Lorente. Sí, sí, sí. Sí, estuve con él, con su familia tomando. Sí, está muy bien. Le mandamos un beso. Está muy bien, así que le mando un beso a Guillermo, a toda la familia. Yo no lo conozco, pero bueno, es de Neurce Rosario. Uno de los mejores dirigentes del fútbol argentino. Eso, eso para vos que sos de Neurce Rosarino aquí, fanático. Estuve con la gente de Rosario Central también, pero lo de Lorente es emblemático porque después de un superclásico tuvo una agresión en la casa. Ah, sí. Le pintaron toda la, ¿te acordás? El frente de la casa. Sí, de acuerdo. Bueno, a partir de ahí tuvo una CV y se está recuperando, así que ojalá que... Fue terrible. Bueno, ¿te puedo preguntar todo? Sí, obvio. A mí se obvio y después no. Es como los... Se puede empezar las tarjetitas, después viene... Qué flaquito, está flaco. Ay, parezco a Susana. Qué flaquito está. Flaquito, no me veo gordo, he comido este fin de semana. No, está flaco. Le mando un beso a Susana, a nuestra querida Susana Jiménez. La aplaudimos. No sé dónde está en este momento. La aplaudimos a Susana, que la queremos, la queremos, la queremos. La queremos en la tele. Sí, la quería... No, yo la quería llamar hoy, pero mirá, tendría que haber llamado esta mañana. No sé dónde está, me parece que está en la casa, me parece. Terminó cansada para mí del teatro. Y bueno, es muy agotador, es muy... Además era la protagonista. A mí cuando fui al teatro me dijo, vos tenés que hacer teatro, para que haces tele. Es muy cansada la tele. Vení al teatro. Y ella se cansó. Y terminó echar pelota en el teatro. Vos quédate en la tele, querido, que te va muy bien, que te va fantástico. Bueno, nos vamos a la mesa, chicos. Corte y a la mesa y prendete a la chiqui, prendete al 13. Con el señor Marcelo Hugo Tinelli. Porque yo lo empecé a llamar Marcelo Hugo. Marcelo Hugo, la única que me llamaba Marcelo Hugo. Yo empecé ahí, pero viste que copian todo. Bueno, nos vamos a la mesa, señores. Es un programa, pero sensacional. Así que se queda en su casa viendo a este señor que es inteligente, gracioso, culto. ¿Cómo están tus hijos? Muy bien. Muy bien, ¿eh? El chiquito es amoroso, ¿eh? El chiquito también. Le tiene loco, ¿eh? Con los mom, que son los aviones, con los helicópteros que le dice el Q. ¿Ah, sí? Sí, el Q y los mom. Y ahí estamos con el Q y los mom todo el día frente a Aeroparque. Entonces vemos allí pasar 22 Q, 150 mom. Seguro, seguro. Estamos todo el día feliz. A mí me fascinan las chiquitas de Cintia. Esas chicas son... Yo nunca he visto una cosa igual. A mí también, pero el ciático me están matando. ¿Pero de verdad te ven el ciático? Sí, me duele acá porque además me agarran a mí. El papá está en Turquía. ¿Dónde te duele? A ver, ¿dónde te duele? Acá. Ay, justo ahí. Es el ciático, sí. Sí, es el ciático. Y bueno, la levantó. De este movimiento. No, son maravillosas. ¿Viste que se paró? Se hizo una chica otra vez sobre la gigantografía mía. Ah, se paró también. Se paró así y empezó... Eso no lo vi, qué maravilloso. Sí, sí, es tremendo. Bueno, ¿tenés hambre? Sí, comí, desayuné temprano, así que tú qué hay que comer hoy. No, aquí 29. No, no, vamos, todo bien. Hay que poner la plata, no traje plata. Estoy todo pensado, porque pensamos que a lo mejor no tenías. Me está costando, sobre todo por el día del mes. Debe andar mal de fondo, pensé yo. Entonces le pusimos en la platita. Nos vamos a la mesa, señores, con este beso enorme y este aplauso para Marcelo. Almuerza hoy con la señora Mirta Legrán. El señor Marcelo Tinelli. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué cortita la presentación. La mesa, mirá qué grande quedó la mesa. Estabas desacostumbrada, las presentaciones son cortitas. Años que no hago un programa solas con un invitado, pero no sé cuántos años. Pero yo no dormí anoche. ¿Vos sí? No, me costó dormir porque sigue tarde, pero sí era importante. Me voy muy tarde de acá y me despierto muy temprano. Tengo poco tiempo para descansar. ¿Pero qué hora te dormís? Y me dormí como a las 3 de la mañana. ¿Y hoy te levantás a qué hora? A las 8. ¿5 horas por día? No, no, generalmente durmo más anoche porque, bueno, hago el programa y termino muy tarde. Bueno, ¿cómo estás? ¿Por qué querés ser presidente de la FA, Marcelo? Ah, no, espera. Primero vamos a ver qué comemos hoy, qué tenemos de rico. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a todos. Permiso. Bueno, les comento que el menú fue pensado y elaborado por el restaurante San Regis del Partagüel Hotel. Para la tarde de hoy hemos preparado de entrada un rabo de hongos con chorizo colorado. De segundo plato vamos a tener unos gnocchis acompañados de tomates cherry confitados, unas olivas griegas, albahaca y jamón crudo. Y de postre vamos a tener un brownie acompañado de una chocolate bariloche. Buen gusto. Ah, muy bien, muy bien. Todo perfecto. Muchas gracias, Martín. Bueno, que tengas buenas tardes. Gracias. El menú fue preparado por Partagüel Hotel y nuestro chef es Martín Valerio. De verdad, hace muchísimos años que no hacía un almuerzo, pero muchos. Y que no venías vos. Nosotros en 2009 estuvimos. ¿Cómo viniste a solas? Claro, en 2009. En el 9, en 2009. Estuvimos en 2008 en Showmatch. Claro, claro. Con la invitación de Martín Bossi. De Martín Bossi, que salió divino. Le mando un beso a Martín, ¿eh? Sí, increíble. Que bien me invitó, es fantástico. Lindísimo el programa. Igual todo lo primero que me dijeron, che, te dijo Mirta lo de Yuya. O sea, el arranque fue lo que quedó de eso. Algo voy a decir, oye. Algo también vamos a decir. No, porque tenemos la canción, ¿te acordás que no la habíamos ensayado? La canción que cantamos, la de los Pimpinela. Sí, exactamente. Después la pasamos. Después viene en el 2009, pero en América era, ¿no? No, era en América, sí, sí, sí. No te preguntaba por qué querés, empieza querido, por qué querés ser presidente de la AFA, Asociación del Fútbol Argentino. Sí, Asociación del Fútbol Argentino. Yo soy un apasionado de la dirigencia deportiva, me apasioné con esto. En el 2011, mis hijos muchas veces me decían, ¿para qué te vas a meter en San Lorenzo, papá, cuando el club estaba muy mal económicamente, estaba fundido? Y en el 2012 ingresé como vicepresidente, armamos una lista con Matías Lamens, al que le mando un beso grande, un gran dirigente, una gran persona y un gran amigo. Y nos metimos en San Lorenzo y pudimos cambiar el club, pudimos mejorar los ingresos, transparentar las cuentas, mejorar las divisiones inferiores. Muchos socios, ¿no? Sí, llevamos de 28 mil a casi 70 mil socios. Uy, qué barbaridad. Mejoramos muchos los ingresos, ganamos el campeonato en el 2013, ganamos la Copa Libertadores después de 54 años para San Lorenzo, nunca la había podido ganar. Y el club está ordenado hoy y me parece que esto mismo se puede trasladar a la Asociación de Fútbol Argentino, que es un poco lo que hoy piden los hinchas de fútbol. Más allá que, vos me preguntabas recién cuánta gente vota, me decías, son 75 miembros los que votan el próximo jueves. Creo que tienen una enorme responsabilidad porque van con el mandato de sus clubes, pero a su vez lo que quieren un montón de hinchas en Argentina, la gran mayoría, que el fútbol argentino sea transparente y este mensaje que llegó a la sociedad de cambio, más allá, y no es por una distinción política, me parece que hay como ganas de iluminar la AFA. Lo que yo siento es que la gente quiere iluminar la AFA, que se transparenten todas las cuentas de la AFA, los ingresos, los egresos, el colegio de árbitros, que se radique la violencia, un montón de cosas que me parece que hay un grupo de dirigentes honestos que tiene un proyecto superador que yo encabezo, pero que tiene que ver con un proyecto, gente capacitada y después el trabajo mío y estoy como muy motivado. ¿Y cuántos votos crees que tenés? Nosotros creo que llegamos arriba de 45 votos, es lo que siento. Ayer me decían, ¿y cómo controlás que las personas...? ¿Qué son todos los clubes? No, 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 votan los 75 asambleístas elegidos. Son los 30 de primera división, después tenés 12 del Nacional B, tenés 10 de la primera B, tenés 6 de la primera C, tenés 5 de la primera D, 2 del torneo federal y 10 del Consejo Federal. Entonces, ayer me decían, ¿y bueno, cómo se controla que las personas que estén ahí voten lo que te dijeron? Y yo le decía, yo no quiero ser Patrick Suárez en la película Ghost, en la sombra del amor, un espíritu controlando lo que vayan a votar ahí. Vos ven mucho cine, ¿eh? Veo, veo, me gusta. Sí, veo. Me quedé medio en Kramer vs. Kramer, Ghost, pero bueno. Pero le decía... No, no te quedaste. No, le decía eso, le decía eso. Y ojalá que voten por la convicción y lo que han dicho. Yo espero que las elecciones, y esto, por supuesto, conociéndolo a Luis Segura, que es una gran persona, el presidente de la AFA, ojalá que sean elecciones totalmente transparentes, porque se hablaba de, bueno, de marcación de votos y de un montón de cosas, ojalá que en ese momento la gente pueda votar libremente lo que sienten en ese momento. Y ahí siento que tenemos mucha confianza. El fútbol argentino también necesita una unión, necesita esto de que no se puede unir River-Boca, tenemos que unir esto, tenemos que unir River-Boca, Boca-San Lorenzo. Yo quiero trabajar para todos los hinchas del fútbol argentino. Así como trabajé en esos tres años y medio para San Lorenzo, me quiero dedicar a todos los clubes de todo el país. ¿Y qué va a hacer con tu carrera? No, voy a trabajar también, yo ya tengo firmado el contrato con Canal 3 el año que viene, yo lo soy totalmente. Por ahí voy a tener que grabar en un día o en un día y medio todos los programas, pero... ¿Todos los programas? Sí, bueno. ¡Oh, Dios mío! No, bueno, así lo hemos hecho este año también. Sí, sí, sí. Yo soy un apasionado de lo que hago y me encanta. ¿Te gusta la televisión, eh? ¿Te apasiona? Me encanta, me encanta. Me divierto mucho, me encanta. Lo paso igual como cuando trabajo en la dirigencia deportiva. Creo que lo que mueve a una persona es la pasión, el entusiasmo, las ganas. Y yo soy un apasionado de todo lo que hago. Y la tele es mi mundo. A mí me gusta también, mucho, mucho. Me da placer hacerlo, me da. Sí, lo hablamos mucho. Vamos a hacer un brindis, eh. Bueno. Por vos, Marcelito. Gracias, por vos también. Para que ganes, eh. Gracias. ¿Cuándo es la elección? El 3, ¿no? El 3, ¿no? El 3, ¿no? El 3, ¿no? A las 7 de la tarde. A las 7, ¿dónde lo hacen? Lo hacemos en el predio de AFA, en Ezeiza, en el Salón Julio Humberto Grondona. Y vamos a hacer la elección con los 75 asambleístas. ¿Y a quiénes tenés que convencer todavía? Ah, bueno, que siempre quedan algunos clubes indecisos en el final. Pero nosotros ya hemos contado un poco todo lo que queremos hacer. Ya hemos transparentado todo nuestro proyecto. Está en un libro que sacamos hace 3, 4 meses. Y contamos con muchísimo apoyo de la gente. Ojalá que ese apoyo realmente se pueda ver en la elección. Si nosotros, por convicción, hemos comprometido el voto de más de 45 asambleístas, ojalá que esos 45 o más lo puedan ejercer con total sentido democrático el próximo día jueves. Yo no tengo ninguna duda que así va a ser. No creo en esto de los votos marcados. No creo en el fraude porque creo justamente que todos queremos un AFA absolutamente transparente. Así que mañana seguramente nos sentaremos con Luis Segura. Con los abogados, yo pienso ir con el doctor Gilabera, también a AFA. ¿Ah, sí? Sí, 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 para charlar con ellos. ¿Y por qué? ¿Cómo es el acuerdo? Para ver cómo es el sistema democrático, cómo se va a votar. ¿No sería bueno que votaran los socios también? Bueno, en este caso el estatuto de AFA dice que votan los 75 asambleístas. Asambleístas que van con un mandato de las comisiones directivas. Mandato también de los socios que eligieron esas comisiones directivas. Y creo que el mandato de los hinchas. Nosotros tenemos las últimas encuestas en cuanto a los hinchas y casi el 80% de la gente quiere un cambio real en AFA. ¿Y de Racing hay alguno? De Racing tenemos a Víctor Blanco que hoy está apoyando a Luis Segura. Ah, claro, presidente. No, no, yo creo que todavía hay cosas que la persona común tiene que conocer. Los números de AFA para mí tienen que conocerse. ¿Están en rojo? Sí, yo creo que hoy la AFA está abajo, más o menos arriba de 500 millones de pesos. ¡Epa, qué barbaridad! Muchísimo. Me parece, bueno, también hay una deuda grande que tienen los clubes y que vamos a tratar de ayudarlos para que se pueda ir regularizando esa deuda. Pero acá pasa también por una mejoría de ingresos. Yo creo que no nos tiene que asustar como dirigentes. Espera que quiero mostrar esto. El equipo de todos. Qué lindo, está bien impreso esto. Sí, está bueno. Lindo, ¿eh? ¿Esto lo hicieron ustedes? Sí, lo hicimos nosotros. Lindo, ¿eh? Exactamente. Mirá, qué bárbaro. Las cosas que hacés, Tinelli, no parás, Dios mío. Estás haciendo una gira como un candidato político a presidente. Pero quise agradecerle. ¿No querías ser presidente? No, no, hoy no. ¿Te lo ofrecieron alguna vez? No, me ofrecieron una vez. Algunos decían, vos tendrías que ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, pues sos de Bolívar. Pero no, hoy no. Hoy la verdad me gusta... Ay, Bolívar, esperá que me busque todo lo de Bolívar. Me gusta ser presidente de la... Te he estudiado toda tu vida, Tinelli, las cosas que no puedo contar, las cosas que no puedo decir mentira. Partido de Bolívar, es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Lleva el nombre del héroe de la independencia de varios de los países latinoamericanos, el general Simón Bolívar. Su cabecero es la ciudad de San Carlos de Bolívar, así se llama. Sí, ahí nací yo. Es linda la ciudad, no la conozco. Divina, hermosa ciudad. Le mando un beso grande al intendente Bolívar, a Bali Buca. Yo tengo que ir un día. Pero por favor, sos invitada de honor a nosotros. El intendente, a ver si le cursamos una invitación acá a Merda. El intendente está siempre, ¿cómo se llama? Bali Buca, excelente intendente. El censo de 2010 le da una población cercana a los 35.000 habitantes, más debe tener ahora. Esto es del 10. Algunas de las localidades que integran este partido son Urdán Pilleta, Pirovano, Mariano Uncé y Villalín Puyredón, entre otras. Además de Barceló Tinelli, nacieron allí el periodista Ignacio González Prieto, es de Bolívar y un gran escritor de cuentos y novelas policiales, Adolfo Pérez Zelasky, ya fallecido académico y miembro correspondiente de la Real Academia Española de la RAE. Ya que lo busqué, lo decimos. Es muy lindo, muy lindo Bolívar. Tenemos el equipo de voleibol en Bolívar, corremos la maratón todos los años, la maratón solidaria. Ah, sí, sabía, sí, con el nombre de tu papá, ¿no? El nombre de mi papá, sí. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era periodista deportivo. Ah, ahí en Bolívar mismo. Mi abuelo era el dueño del diario y mi papá era periodista deportivo en ese diario también. ¿Que era el papá de tu padre, abuelo paterno? El papá de mi mamá. Ah, de tu madre. José Domeño, vasco de San Huesa, una ciudad chiquitita pegada a Pamplona. Sí, vino con una mano atrás y otra delante. Ahí estamos viendo una foto de tu papi, mirá. Sí, sí, sí. Qué linda foto, ¿eh? Lindo señor, ¿eh? Sí, yo, ves, cuando veo la cara de mi papá, que murió en el año 1970, cuando yo tenía 10 años, lo veo mucho a mi hijo Francisco. No me digas. Sí, impresionante. Yo hoy te muestro una foto de Francisco y es impresionante. Perfil bajo, Francisco, ¿eh? Sí, Francisco es muy perfil bajo. Sí, sí. Estudia, tranquilo. Está siguiendo la carrera de medios en su colegio también. ¿Ah, sí, de medios? Sí, le encanta, le encanta. Ojalá que pueda seguir, me encantaría. Me encantaría. Tampoco quiero presionarlo con este papá. Tenés que seguir la carrera de medios y ser un torre. No, 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 de luego, claro. No, 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 no. ¿Qué medios de comunicación me decís? Medios de comunicación, sí, sí, sí. Nacho, mi nieto, tenemos que agradecerle a Nacho. ¿Por qué está Nacho? No, es un casamiento, un amigo. Nacho tiene un casamiento en Uruguay, en serio. Está lleno de amigos. Todos se casan menos Elche. Y acá, todos los fines de semana me dijo, Agu, tengo un casamiento. Bueno, Nacho, está bien. ¿Pero no sentís que los chicos hoy se casan menos? Sí, no quieren casarse. No sé, hablás con nadie y te dicen, no, bueno, casados de corazón, ya estamos. Vimos en pareja. Pero yo soy antigua, yo quiero que formalicen, yo quiero que tengan chicos. Igual los pueden tener sin casarse, por supuesto. pero yo soy antiguo a mi me gusta la tradición y ustedes van a pasar por el alguna vez por el registro civil porque han venido sus dos atlates los dos productores que la verdad son personas grandes son estrellas de la televisión se tendrían que casar yo les conozco todos los movimientos las novias no las que son en televisión dos preciosas chicas Lourdes Sánchez y Laura Fernández son muy enamorados los dos y yo les digo casense chicos y bueno estamos hablando de eso ¿y vos estás feliz? muy feliz, muy contento muy bien ¿cuánto hace que estás con Guillermo? estamos hace tres años le mandamos un beso a Guillermo la vi el otro día en la fiesta de caras que bonita que es tu mujer que bonita tiene un vestido divino me parece de Gabriel Lash precioso yo le mando un beso recién me mandé una foto de Lorenzo que no la voy a mostrar al aire pero me dice mucha merda así que le mando un beso a mi negro hermoso y a mi mujer hermosa también decime Marce ¿y te molesta por ejemplo que se hagan los tatuajes? eso tengo que preguntarte no, no, preguntame todo porque bueno la gente lo comenta que sea los tatuajes que escande y si la colita se tató la cola no mira, mira ahí está ¿vos cuando ves esto? ¿qué le decís? yo te voy a decir tal cual lo que le dije porque yo le dije que vos le dijiste algo le hiciste algún reproche sí a ver, primero yo no puedo hablar mucho porque tengo tatuado los dos brazos la espalda lo que pasa es que lo hice yo después de los 50 años que me parece que ya uno ¿dónde se tató? ¿en Francia? se tató en Francia, claro yo siento que lo hice y fui absolutamente consciente y digo ya no voy a cambiar a esta edad y me gusta hacerlo y es una diosa las manos no tenés, ¿no? no, no las manos no ¿en los cuello? no, no, tampoco no te veo nada tatuado no, bueno, pero si vas un poquito ya, ya apareció ya apareció pero a mí me encantan los tatuajes cuando yo la veía tatuada a Cande me gustaba mucho últimamente con este último tatuaje cuando lo veo en persona me encanta como está tatuada ahora qué bonita que es, ¿eh? es un bombón cuando se vio que se va a Francia ¿cómo? esta es la que fue novia no querías que nos lo comentara pero te lo digo despacito si nadie se entera me fue abonícomente es el tema no, no, no sí, sí ¿qué tiene de malo? yo la adoro a Nache le mando un beso grande no, Cande Cande cuando yo la veo divino ¿cuántos años tiene Cande? Cande tiene 25 fue a Toulouse, a Francia a hacerse el tatuaje me dijo me va a hacer un tatuaje a la espalda bueno, buenísimo si a vos te gusta ¿estás segura? lo primero que le digo ¿estás segura? justamente el nombre de mi segura el presidente de la FA pero estás estás para no decirlo estás segura no, estás segura entonces me dice sí, papá bárbaro y cuando yo estoy un día me estoy por dormir y a las dos y media de la mañana veo me estaba por dormir miro el Twitter en el Instagram empiezan a mostrarlo porque el tatuador claro, no sabe quién es Cande acá entonces el tatuador un francés medio jipón así con rasta todo muy buena onda ¿cómo lo detectan? lo detectó por internet ¿dónde me dijiste? en Toulouse en Toulouse y claro el pibe no tiene mucha idea de quién es Cande entonces publicó todas las fotos de ella algún medio de acá lo subió y claro yo cuando veo la espalda la cola que es lo que más me molestó y la pierna una figura fantástica divina el lindo cuerpo también pero le digo es innecesario mostrar el tema de la cola esto es lo que yo le dije pasa y me dice papá yo no sabía y bueno discutimos un poco ahí ella dijo que se lo pagó ella sí, sí, bueno pero pasa no me gusta que mostrar me parece que no se lo pagó me parece no, no porque dijo que es muy caro no, no mis dos hijas trabajan les va muy bien viven las dos con su dinero no, no más allá que viven en casa sus comercios viven en casa las dos pero Mica se está por mudar ahora también está preparando su departamento se mueve de cerca de casa se van pero no muy lejos ¿y vos vivís con Guillermina? bueno, con Guillermina yo vivo en un piso más arriba y Guillermina más abajo con sus tres hijos y Lorenzo que va y viene que es el señor del ascensor seguro parece el ascensorista que va y viene lo traemos ¿y muchos pisos de diferencia? 14 pisos de diferencia y yo vivo con mis tres hijos más grandes vivo con Mica con Cande y con Francisco ¿por qué no con Guillem? ella eligió ese ella lo eligió sí, estamos bien así ¿y se visitan? todo el tiempo dormimos todas las noches juntos pero no, no, sí estamos bárbaros pero ella eligió y dijo bueno, como ella tenía sus hijos también yo tenía los míos por otro lado cuando tenemos ganas nos juntamos y somos la familia ensamblada son muy unidos ustedes todos, todos son muy familiares vos ¿no? recontra familiares yo soy fui criado en las mesas grandes ¿sabes por qué? porque fuiste hijo único debe fluir pienso yo que seas tan familiares con tus hijos ¿te gustaría ser abuelo? no lo mira ¿qué pasó? no lo tenía pensado hasta que tuve a Lorenzo no lo tenía pensado hasta que después que tuve a Lorenzo dije sí o mejor dicho no lo tenía pensado dije algo que no es así no quería hasta tenerlo a Lorenzo no me gustaba digo abuelo el no, no me daba como me tiraba para abajo cuando lo tuve a Lorenzo dije sí no sé ¿sabes lo maravilloso que es? debe ser y familiero como sos vas a ser un abuelo fantástico sí, bueno Mica ya tiene 27 años por lo menos que me avise si lo está buscando no, no pero primero que te voy a estar ¿te gustó ser hijo único? ¿o te dolió? ¿alguna vez le dijiste a tus padres por qué no tengo un hermano? yo sí yo tenía ganas siempre tenía ganas de tener un hermano sí, sí, sí a mí me encantan todos los chicos que tienen hermanos que juegan con sus hermanos que aprenden con sus hermanos sí, yo tenía ganas ¿te mimaron mucho de chiquita? mimaron muchísimo ¿chiquita le decían a tu mamá? sí, chiquita ¿murió muy joven tu mamá? mi mamá murió en el año 1994 sí murió sí, murió joven murió mi abuelo en el 93 y ahí se fue mi mamá también el que murió más joven todavía fue mi papá que murió a los 38 años ah, muy joven sí mi papá a los 36, mirá sí, sí bueno, mi papá murió murió de una cirrosis que tuvo muy fuerte ahí decidimos venirnos de Bolívar nosotros era una familia tranquila en Bolívar su hijo único muy mimado muy consentido que jugaba al fútbol en la vereda con mis amigos todo barro y una noche mi mamá me dijo tu papá está mal no tenemos que ir a Buenos Aires yo no sabía ni qué tenía ¿habías estado a Buenos Aires ya? no, no había venido nunca ¿nunca habías venido? primera vez que vinimos mis abuelos vivían también en Bolívar y tenía una hermana mi mamá acá y vinimos acá a la casa de mis abuelos que tenía un departamento acá en Buenos Aires ¿y por qué se radican en Bolívar? se radicó en Bolívar ¿hera nacido en Bolívar tu papá? sí, porque fue a ver no, no mi papá nacido en Adolfo Alcina en Caruay después fue a Bolívar y mi abuelo porque fue a ver un hermano que primero había estado en Mendoza buscándolo acá cuando era chico y había venido de España después lo encontró ahí en Bolívar y se quedó con mi abuela también ahí en Bolívar ¿y fuiste al pueblo de tus abuelos? ¿fuiste alguna vez? fui a Pamplona con las hermanas de él que ahora murieron todas pero estuve con ellos con toda la familia Domeño estuve fue maravilloso encontrarme con toda la familia de mi abuelo una familia que vivaba ¿sabían que era famoso? sí, claro ya sabía por mi tía Mirta que le mando un beso que te ves siempre también Mirta siempre la nombrás mi mamá también y mi madrina profesora de literatura de Pelegrini una mujer divina que fue por la que más leí la que más me ha enseñado y me ha insistido para que me cultiven la vida así que le mando un beso grande y bueno con Mirta Mirta siempre le mandó a los familiares de mi abuelo ¿vive en Capital ella? sí, sí, sí vive acá en Capital en la calle Libertador siempre le mandó a los familiares de mi abuelo quién era yo ah, ah así que ya estaba ya sabía cuando yo llegué ya sabía que estaba en la tele ¿y a los de Italia fuiste? no, llegué al pueblo pero no encontré ningún Tinelli el pueblo es Ribanazzano sí, yo lo leí Ribanazzano Ribanazzano es un pueblito chiquitito vicino a Piacenza así un piccolo paese vicino a Piacenza dicen los italianos ¿al norte? ¿es al norte? es al norte sí, sí, sí al norte de Milán a unos 300 kilómetros y cuando fui ahí a Ribanazzano pregunté en un momento en una confitería no había ninguno no, me dice hay un mecánico que está acá como yo te digo no sé había que hacer como 3 kilómetros meterse para la izquierda y dije mira, a verlo yo hablo italiano pero no tanto me voy a meter ahí y yo le digo si, yo son no tiene y quién me voy a perder ¿y la casa no estaba tampoco? ¿en dónde? en el pueblo no, no, no no encontré nada no encontré nada solamente un Tinelli allá al fondo el mecánico que dijiste sí, el mecánico que no tenía el auto para que lo arreglara pero no se está viendo ahora dice ay, yo soy si el mecánico nos ve le manda un beso y bueno, no sé algún día le llevo el auto ¿y qué pasó con el turco el otro día? no me gusta decirle el turco fue raro fue raro yo me quedé con no entendía muy bien ¿se enojó? pero se va a ir de la Argentina yo siempre digo una frase cuando veo que alguien se desubica en algo digo, ¿qué hace? ¿qué dice? me quedo como ¿qué dice? ¿por qué se enojó tanto? bueno, porque no lo votaron evidentemente pero primero hay que entender que es un juego me parece que está bien él vive en Turquía y por eso no conoce lo que es la Argentina me parece que cuando vos venís a un programa así un reality donde bueno escuchás un montón de cosas de parte en las devoluciones del jurado de otros participantes juntamente lo que se permite es que un jurado vote y un participante también pueda opinar las cosas que le han dicho por ejemplo a Ilén Bechara que es la chica que le ganó a Ergundemir si tendría que haberse ofendido por esas cosas directamente tiene que estar viviendo no en Darregueira donde es su pueblo se tiene que ir a vivir a Estambul la chica me parece que Ergundemir le dijeron sí sanatero hay un montón de cosas que le dijeron ahí medio falso medio trucho pero él lo tomó como una cosa de vida o muerte yo no pero a mí no viste como me saludó medio una onda chau gracias y mañana lo vas a contestar o vas a aclarar me gustaría contestarle lo que pasa es que es tan dinámica la televisión que ya hoy medio medio ya se olvidó la gente de eso pero está bueno está bueno poder hablarlo sí pienso que sí que sería bueno los chicos además Fede y Chato ¿ustedes están de acuerdo chicos? en que lo aclaren ¿no? sí seguro bueno está con los chicos en Carlos Paz en la obra de teatro se quería ir quería dejar la obra de teatro pero tenía contrato firmado ¿no? sí bueno ahora entendió un poco ¿vos tenés algo que ver en estas obras? no, no tienen que ver acá los dos decime la verdad no, no, no tengo nada que ver si tuviera algo que ver lo digo no tengo ningún problema yo de todas las cosas ¿es producción de ellos? producción de ellos sí, totalmente sí, sí, sí no, no, yo no tengo nada que ver si no encantado lo diría pero no es algo que me apasione producir teatro no entiendo bien ellos ellos te lo hacen muy bien desde hace años y les va muy bien y no solamente tiene una obra sino ahora son los como los Rottenberg de Carlos Paz ¿cuántas obras tienen? como 200 ¿cuántas tienen? tres obras hay que formar tres elencos sí, no, pero creo que tienen un socio sé que el Corvo también muy bueno y van haciendo obras permanentemente y son las más taquilleras del verano sí, sí les va muy bien yo no conozco Mar de Plata no chicos no, no tienen nada Mar de Plata yo voy a Mar de Plata les hacía la publicidad un día tienen podrían hacer la obra de Mirta la obra de Mirta Legrán algún día ahí está decime Marcelo ¿cuál fue el momento más desagradable que pasaste en tu programa? siempre hay momentos desagradables difíciles de sortear hay un momento un momento muy fuerte que me acuerdo siempre que es son dos pero uno uno me acuerdo pero chicos mandan aire un poquito hace mucho calor acá por favor perdón que te interrumpí no hay un momento feo ¿te acordás? una chica mexicana que Sabrina Sabro me parece que era una mexicana que la escupió a la Fauci sí, sí una tetona una tetona tetona gigantesca unos pechos enormes impresionante bueno esa chica esa chica fue fuerte además medio me sacaba la lengua a mí a la Fauci lo estudió sí vino hasta ahí casada con un argentino ¿no? sí, con un argentino pero media no quiero decir porque puedan decir pero media rara en sus movimientos y fue y lo escupió y fue un momento horrible y otro momento también feo fue una pelea creo que de Flavio Mendoza con Ricardo Ford ah sí se agredieron llegaron a agredirse feo, feo feo ahí que son momentos de decir ay Dios por Dios yo esta mañana pensaba la gente que ha pasado por tu programa nosotros también decíamos la gente pero este año nacionales y extranjeros impresionante y este año también yo digo uno se acuerda pero por ahí decís bueno acordémonos que estuvo Gladys Florimonte por ejemplo ¿cómo se llamaba la señora mayor inglesa? ah ¿cómo se llama? Paddy Jones sigue bailando yo vi hace poco que sigue bailando ¿sigue bailando Paddy Jones? yo también llamémosla para el Bailando 2016 a Paddy Jones no, no, no no te gustó ya no y el que había venido con un perro un ciego también sí español Fermín Subiri sí señor sí señor Benjamín no Fermín Subiri Fermín me parece sí, sí, sí bueno han pasado un montón y el señor que le faltaba una pierna con la moleta ese bailaba fantástico las cosas que han pasado en tu programa pero yo esta mañana pensaba la armada claro como nosotros decimos muchas veces jodiendo entre nosotros la armada Brancaleones vamos ahí con lo que va llegando pero son 10 años del Bailando cumplimos 10 años del Bailando no me quiero olvidar hoy Mirta porque vine quería decirlo hoy cumpliría 69 años con Alberto Baguio sí señor yo lo tengo agendado así que quería quería vamos a brindarle un aplauso porque está en el cielo una persona tan bombadosa tiene que estar en el cielo tan bondadoso una persona maravillosa y que me enseñó mucho a mí y que me dio muchas posibilidades para trabajar en este medio así que quería recordarlo en tu programa ¿Quieres verte con él? me emociona pero sí a ver adelante señor director tenerlo a marse acá sé qué significa para ustedes pero piensen lo que significa para mí ¿qué significa para vos? ¿qué significa para mí? primero que lo levanté de un momento de fiebre tiene fiebre en este momento me tiene las manos frías ya le tomé la fiebre dos veces así que vino a pesar de tener fiebre pero como un hijo hablás de él como si fuera un hijo no no él tiene no le toca las manos él ha tenido él ha tenido papá mamá abuela pero ha tenido y tiene en mí este un tipo que bueno que puede necesitar él ¿no? pero lo que necesite él lo que necesite él a mí me tiene a mí me tiene mientras yo viva lo que necesite ¿entendés? eso lo sabe personalmente pero se lo digo hoy públicamente el día que él necesite lo que necesite él me tiene eso es Marcelo de antes y después y lo que agrego ahora es que yo lo he tenido en el momento que lo he necesitado que bueno que no siempre puede darse porque él es un tipo ustedes lo saben sumamente ocupado y sumamente con muchas cosas y y él han estado permanentemente con esa alegría que me infunde además cuando me llaman Beto querido estoy en no sé dónde viendo Barcelona y no sé qué estos perros que me vi cinco goles y me alegra la vida ¿eh? él es él me alegra la vida siempre me lo alegro siempre que linda siempre yo lo conocía muy poco a Badía te emocionaste pobrecito no es para menos además las cosas lindas que dijo sobre vos querés que te cuentes que yo me acuerdo el día que te casaste que te hicieron la despedida del programa de Badía ¿con soledad? con soledad el primer casamiento sí, lo hizo el profesor Lambetáin que vino conmigo sí, sí dijiste mañana me caso no sé mañana pasado pero te hicieron como una despedida y te recuerdo eras muy chico muy jovencito 26 años 26 años con soledad que trabajaba en el programa de Badía ¿qué me dijiste profesor Lambetáin? claro que vino el profesor Lambetáin en este barmellino ese día al casamiento yo me acuerdo que iba en un carruaje en San Isidro hacia la catedral y hizo las notas en ese momento y Juan Alberto me jodía siempre a mí me bromeaba siempre aunque nunca me iba a casar y bueno me había hecho separar como una novia todo el mundo lo adoraba una persona conocida ¿qué es esto que tenés en la solapa? ¿qué significa? es un pin es un pin ah, creí que era una condecoración no, no, no no, María me lo puso y es lindo no, yo aprovecho este momento para decir dale, dale no, que este momento agradecerle a Juan Alberto y a toda la familia de Juan Alberto también una persona que con unos ideales y unos valores increíbles que gracias a él yo hice televisión por primera vez Mirta nunca quería hacer televisión gracias a él sí, yo era una persona de radio y en el año 81 lo conocí a Juan Alberto haciendo yo trabajaba en la oral deportiva y arriba estaba la FM cuando recién arrancaba la FM Rivadavia claro, FMR FM de Rivadavia y me pidió a mi en la calle Arenales Arenales y Pueyrredón sí, y le pidió José María Muñoz José María Muñoz yo estaba abajo en la oral deportiva y arriba empezó la FMR y arranca Juan Alberto con un programa que se llamaba Piedra Libre y le pidió a creo que a Fernando Niembro o a Marcelo Araujo datos de un chico que él decía que había ahí que era medio divertido que podía divertirse con él y bueno subí a hacer deportes con él y a partir de ahí comenzó una carrera diferente para mí empecé a tomarme el deporte muchas veces con humor me gastaba todo el tiempo al aire todo el tiempo me vivía haciendo bromas me divertía mucho con él y en el año 83 me dijo vos tenés que hacer televisión en el viejo Canal 9 ahí en Geli bueno donde hemos trabajado ambos ahí en la época todavía no estaba Roma y todavía no había venido la democracia que se llamaba Alfonsín y me dice vos tenés que trabajar ahí le digo no a mí no me gusta Juan Alberto no no tenés que venir ahí y ahí con Emilio Ariño José de Ser Ana María Campoy y ahí caminamos era para 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 la música de Badía y veníamos caminando por Geli hoy yo ahí paso y veo Le Pen Cotidí en lo que está ahí en la esquina vivo a la vuelta de casa y es muy fuerte es muy fuerte para mí pasar por esa cortadita donde hay un edificio la cortada Geli la cortada Geli y me acordé me acordé que ahí entró Juan Alberto y yo le decía no pero Beto a mí me da mucha vergüenza la tele la imagen yo puedo hablar por radio pero la imagen no imaginate vos tenés que hacerlo tenés que hacerlo y me convenció y siempre estuve con él casi todos los años hasta el año 88 que dejó de estar en Canal 13 pues hicimos durante 5 años Badía y compañía en Canal 13 y bueno los sketch con Lambetán y yo me acuerdo que no quería presentar los musicales cuando Badía Marisa Badía me decía tenés que ir a presentar no sé Marisa era la productora la productora claro a Roberto Carlos yo le decía no por favor no no me da vergüenza ir para allá toda la gente pero vos podés ser un buen presentador lo mismo le dije a Gustavo Yankelevici con Ritmo de la Noche Después no a mí déjame atrás del escritorio que estoy bien acá me siento cómodo yo soy más radial en lo deportivo ¿cómo se llamaba el que dejó que lo invitaron para hacer el programa y lo desecharon? Gustavo Lutera le agradezco también a Gustavo gracias vos tenés que sentarle una vela vos tenés que sentarle una velita Lutera mirá lo que ha hecho mirá lo que ha hecho gracias venía Gustavo ¿y por qué habrá renunciado? que nunca se lo no lo conozco yo no, él me dijo a mí que era en ese momento ¿y qué año fue eso? fue en el año 1990 era el comienzo del año 90 yo me estaba por ir en el 89 a vivir a Estados Unidos porque no me iba muy bien acá y además mirá lo mal que estaba yo que en ese momento dije bueno voy a confiar en algún familiar que le vaya bien en el mundo y confié en mi primo Luciano El Tirri en Estados Unidos ya o sea evidentemente no debía estar pasándose un buen momento para creer que él estaba yendo bien allá que me había dicho que él iba bárbaro que era un tipo muy exitoso todos lo queremos al Tirri yo también lo quiero pero yo llegué a Estados Unidos y no tenía ni para apagar la luz cuando fui allá y me di cuenta después te voy a contar la historia claro entonces me iba a ir a Estados Unidos y ahí en marzo en febrero de 1990 viene Ernesto Cherkis Vialo que estaba en la revista El Gráfico y trabaja en prensa de AFA también de AFA sí y me dice Ernesto te quiere ver Gustavo Yankelevich yo estaba haciendo Telenoche no me olvido más con Mónica en ese momento y el papá de Claudio Villarruel con Sergio Villarruel y me dice te quiere ver Gustavo Yankelevich porque hay algo para vos en el nuevo Telefe que está arrancando yo estaba trabajando en Canal 13 entonces me acuerdo que voy a después de Telenoche a las 9 de la noche era de 8 a 9 Telenoche y me voy a verlo a Gustavo Yankelevich y me dice mañana arranca un programa perdón pasado mañana arranca un programa que se llama Video Match el conductor me dijo ¿y ritmo de la noche cuando fue? al 91 cuando Gerardo Sofovich dijo que no quería seguir haciendo la noche del domingo claro y Gustavo me pone a mí la música la música me encanta la eligió Gustavo el ritmo de la noche bueno y ahí es donde así que fue Gustavo claro Gustavo y Gustavo me dice tenés que empezar le digo no pero Gustavo yo todavía estoy no no ya está ya mandé los avisos a los diarios y ya estás vos que empezás en el programa con nosotros y bueno y ahí quedé para trabajar en Video Match y cuando llegué a Canal 13 ahí me sacaron directamente Abel Malone que era un gerente de Canal 13 en ese momento me dijo ¿qué me venís a hablar de esto? como diciendo ya te vi en los diarios seguridad por favor y dijo me echaron de Canal 13 nunca más vuelvo a Canal 13 chao me llevaron dos pibes lo puedo acompañar a la puerta pero no puedo ir a saludar a los muchachos en el noticiero le pido por favor que se retire y me acompañaron hasta San Juan y dije chao no entro nunca más acá en Canal 13 y ahí quedé en Telefe ¿por qué te echaron? no porque justamente fui a decirle que me iba a ir yo porque había había arreglado con Telefe bueno y ahí empezó empezó mi carrera en Video Match pero el que me llevó a la televisión fue con Alberto yo quería rescatar yo siempre tengo como tres personas a las que le tengo que agradecer mucho José María Muñoz que es la persona que me dio la oportunidad en la radio era maravillosa 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 persona adorable impresionante después Juan Alberto Badía que fue como que nos conocí en el año 81 que me integró a su familia también y Gustavo y después Gustavo Yankelevich son las tres personas como que marcaron un poco el rumbo mío en los medios ¿y te gusta ser famoso? cuando viajas por ejemplo que no te conocen pienso en algunos países estoy acostumbrado estoy acostumbrado hay cosas que me gustan hay cosas que no como todo yo estoy tan acostumbrada a que me reconozca ¿y te gusta? sí me gusta me encanta y que una vez siempre lo cuento ya lo he contado varias veces fui a Estados Unidos estaba en Estados Unidos en New York y fui a una tienda ¿no? a Saks y entonces la vendedora me trataba así como displicentemente así y yo la miré y pensé señorita si usted supiera yo en mi país soy tan famosa tan conocida mirá que idioté pensar eso ¿no? pero ante mi asombro era una puertorriqueña la mujer me miró y me dijo ¿usted no es artista? digo sí puede ser que yo haya visto una película suya era un canal que pasaba en películas latinoamericano digo sí puede ser bueno y ahí cambió viste que la gente cambia enseguida su trato su tratamiento pero yo cuando la miré dije si usted supiera yo soy tan conocida esto lo he contado millones de veces pero nunca se me borró porque uno se acostumbra a ser famoso ya que tengan un trato especial por afecto por cariño por lo que sea igual cuando llegas a otros aeropuertos en el mundo te das cuenta que sos uno más y ahí pasas vas a todos lados común y te dicen señor la cola y está bueno en algún momento vos me decías si me gusta ser famoso como todo hay momentos que te gusta más yo estoy acostumbrado hay momentos que te gusta menos evidentemente hay lugares donde tenés ganas de estar con tu familia tranquilo o pasar medio desapercibido pero y nada y por ahí encontrás que te he conocido también al público cuando se te acercan si a mí me encanta me encanta porque uno tiene que estar agradecido también de toda la gente el apoyo el cariño y que te entristece por ejemplo que te da tristeza me da tristeza a mí cuando veo la Argentina por ejemplo nuestro país a veces a mí la pelea es algo que o sea los enfrentamientos los dos bandos así me parece que que no está bueno por supuesto a mí me gusta todo lo que es la acción solidaria la acción social ayudar a los que menos tienen lo hicimos desde la fundación Ideas del Sur desde hace muchos años está Gaby Galareto que es la directora acá de la fundación de hace muchísimos años y que fue mi primera secretaria prácticamente y lo hicimos en San Lorenzo también y hoy hay muchas cosas para ayudar de mucha gente que lo necesita que la nata decía que esta grieta va a tomar muchos años para que desaparezca lo leí a Jorge que decía más de cuatro más de cuatro o cinco más de cuatro yo digo siempre que en el fútbol también se tiene que terminar eso y lo digo para la AFA también ojalá que ¿cuándo va a volver la familia a la cancha? ojalá que vuelva rápido el otro día lo hablamos con no depende solamente creo yo de los dirigentes deportivos me parece que tiene que ver con una cultura y con un trabajo de todo el país lo hablé con Mauricio el otro día hablamos con el jefe de gobierno electo con Horacio Rodríguez Larreta con el que tenemos una muy buena relación y con María Eugenia Vidal también para que puedan volver los visitantes y pueda volver la familia para eso creo que por lo que leí también por Eugenio Bursaco el secretario de seguridad van a armar una fuerza especial para espectáculos deportivos ¿cómo se puede solucionar eso? me parece sincerándonos sincerándonos todos creo que acá somos responsables todos como dirigentes ¿con las barras bravas? bueno justamente me parece que acá hay que hacer un trabajo conjunto de los dirigentes y del Estado también desde la fuerza política y de la justicia también en los dirigentes en determinar quiénes son los violentos en cada uno de los clubes pero nosotros no podemos poner el derecho de admisión pararnos en la puerta a ver vos y vos no ahí tenemos que tener la seguridad también que nos apoye porque muchas veces hay hinchas que después terminan trabajando en sindicatos o para diferentes gobiernos terminan como siendo fuerzas de choque de esos sindicatos y de esos gobiernos entonces eso no está bueno y después el tema de que si vos por una contravención o por una falta o por un delito mandás a alguien preso no salga por la otra puerta a mí me pasó por ejemplo entrar a la cancha de San Lorenzo la otra vez habíamos pintado todo el frente con los vecinos de la bici 1114 está cerca ¿no? en frente teníamos dos eso es bajo flores ¿no? el bajo flores claro el club está divino y tenemos una integración muy grande con toda la gracias a mis amigos los guerrieri estuve por ahí con toda la bici con el padre Gustavo también que trabaja y hace un trabajo maravilloso es amigo del Papa Francisco también y hay chicos la integración con el club permanentemente y habíamos pintado con los vecinos del barrio nos trae la platita ahora para poner aquí debajo no tengo un sope así que traigan algo yo les dije que no traía plata les dije es como los reyes los reyes no llevan plata no llevan dinero encima es el rey de la tele de la televisión y yo decía estaban todas las paredes lindas y de repente había tres ahí que estaban para mí que tenían problemas o con el PAC o con algo habían quemado toda la pared que ya habíamos pintado nosotros entonces les fui a decir a las fuerzas de gendarmería si por favor los podían sacar porque la seguridad privada que tenemos nosotros dentro del club no lo podía hacer y me vinieron a decir mira te lo digo a vos sinceramente pero nosotros no queremos hacerlo no queremos hacerlo porque nos pasa que lo hemos hecho hemos detenido siempre me dan dos pesos con la inflación me dieron diez Tomás ah muy bien los ponemos debajo después te cuento porque de donde viene esta leyenda que rico los ñoquis bueno y me dice la última vez detuvimos a una persona con una mochila llena de Paco de cocaína de marihuana y fuimos a la dependencia policial los gendarmes y en ese momento antes de tomar la denuncia vinieron dos líderes políticos no voy a decir de cada agrupación pero bueno dijeron no no al muchacho no lo detenga que se yo porque son muchachos nuestros que se yo y se lo llevaron ¿en qué termino eso? nosotros terminamos declarando durante nueve horas me dicen los gendarmes y el otro se fue a los diez minutos entonces la verdad prefiero que lo solucionen ustedes entonces me parece que eso es lo que no está bueno también nos tenemos que ayudar entre todos pero que creo que es la batalla para dar pero erradicar la violencia va a ser difícil volver la familia esa es la copa más importante que podemos ganar en la AFA el tema que vuelva la familia la familia a la cancha como yo tengo algunas ideas así digo a mí sería un sueño para mí ganar el mundial no para mí para el fútbol argentino me parece ganar el mundial de Rusia 2018 traer la copa después de tantos años y no traerla solamente acá poderse poderse la llevar al papa Francisco es algo que me encantaría poder hacerlo es de San Lorenzo bueno ya le llevamos le seguimos llevando copas pero le llevamos la del campeonato del 2013 ahora un papa cuervo es raro es maravilloso y lo cuervo que es y lo cuervo que es no no lo que sabe ahí estamos viendo las fotos mira si si hermoso te recibió muy bien tenemos una persona que me emociona vos lo conocías de antes como mergobio yo lo conocí una vez en el club de lejos no había charlado con él me impresionó ¿había ido a la cancha? ¿él iba a la cancha? no 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 es socio de San Lorenzo paga su cuota también y además es una persona cuando era cuando era bueno acá subispo de Buenos Aires que además le hacía tomar la comunión a varios chicos en el club bautizaba a chicos en el club y una de las grandes figuras que tiene San Lorenzo que hoy ya no la tiene más está en el Atlético Madrid un chico que se llama Ángel Correa de la selección argentina bueno justamente fue la primera comunión la tomó que hombre extraordinario maravilloso maravilloso es emocionante emocionante verlo pero te emociona en todo momento yo quiero ir a verlo como trata a las personas a cada una de las personas que están ahí Mirta tiene un tiempo para cada una de las personas sabe quién es quién increíble sabe quién perfectamente sí sí personas que aunque vean mucha gente siempre están y se detienen a decirte algo que es justo es observador sí a nosotros nos pasó una cosa muy graciosa porque siempre cuando uno va a ver hasta ahora en un país que es un hervidero es un qué sé yo es nada es la atómica sí sí es y sin embargo fue le aconsejaron que no fuera lo que hizo en Cuba también lo que logró en Cuba también con los americanos también sí sí es fantástico increíble a nosotros nos pasó con el Papa que cuando fuimos a llevarle la primera vez la copa de San Lorenzo dijimos bueno qué es lo que le gusta al Papa y nos dijeron le encantan los dulces viste si es que te dice alguien un comentario le encantan los dulces qué bueno dijimos qué lindo bueno entonces compramos imagínate para el Papa llenamos un bolso gigante no voy a decir las marcas pero los conitos los alfajores los chocolates era el momento de quedar bien con el Papa y decirle más le dije a Matías dejame que yo el centro final dejámelo a mí que le digo Francisco mire lo que le trajimos entonces estaba ahí al lado y ya habíamos visto que le habían llevado la presidenta le había llevado un mate entonces dijimos ahora lo mato con los chocolates que debe ser un fanático aunque le enseñó cómo se tomaba mate la presidenta sí sí entonces le digo yo mire Francisco nada le quiero decir y saco el bolso acá trajimos todo esto que sé que le gusta mucho que son los dulces así que bueno se lo queríamos dejar y dice a mí no me gustan los dulces entonces me quedé con el bolso y yo digo qué joraca hacemos con los dulces entonces le digo no porque nos dijeron que le gustaban los dulces no esas son como leyendas dice que dice yo ya estaba bajando el bolso sin que me viera a ver digo como decía a un asistente llévatelo llévatelo que no le gustan me quedé y los fotógrafos que sacan fotos y yo queriendo meterle ¿dónde meto el bolso? pero me dice no 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 cuando vio que lo estaba queriendo y me dice no 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 dejalo me dice dejalo porque se lo voy a dar acá a la guardia suiza que siempre que me traen dulces los muchachos les encanta bueno los dulces yo lo miraba al flaco de la guardia suiza con toda la vestimenta así de colores y digo mirá se va a comer los conitos no le gustaban al papa y él me dice hay muchos mitos dice con respecto a mí como que yo a la noche también salgo por Roma a caminar a darle de comer a los pobres y no no es así y lo dicen lo dicen acá y lo han dicho acá en Roma pero con una sinceridad y con una claridad pero fue una óptica de Roma sí sí no no eso sí pero yo sí pero como que no es que salga todas las noches pero es excepcional porque no hubiera pedido y se lo lleva y se lo lleva los anteojos se lo lleva a él todo se ocupa a él y te atiende a él bueno faltaba que nos diera la clave wifi ese día porque en un momento nos faltaba conseguir la clave wifi y digo ya falta que se la pidamos a Francisco y te diga no sé Pontifex 2134 en el Vaticano o sea es que Marcela fue y bueno lo saludó y supo quién era le dijo Marcela decir a tu madre que venga que venga porque él me mandó una carta muy cariñosa una vez porque comentó que había visto una película nuestra de mi hermana y mía que se llamaba Claro de Luna que le gustaba muchísimo en un cine de flores él es de flores y entonces yo lo agradecí me mandó una carta cariñosísima y me pedía no me invitaba a lo que iré tengo pensado ¿no fuiste nunca? no porque en verano generalmente voy a Mar del Plata a hacer el programa y después ya empiezo acá enseguida así que estoy siempre ocupada pero me parece que este año voy a ir pero hace mucho frío en enero y febrero en enero y febrero hace frío si no vamos en el 2018 con la copa de la selección argentina vamos a verlo al Papa y vamos juntos le entregamos la copa del mundo la noche juega Racing con Independiente empezamos a meter presión porque si no ahora le vaya muy muy bien acá tenemos a Salomone que es hincha de Independiente decime Marcelito Hugo ¿cómo te llamaba tu mamá? María Esther ¿cómo te llamaba tu mamá? hijo ¿hijo te decía? Marce pero hijo hijo de acá hijo antes era muy común sí y yo por ejemplo no le decía no le decía le decía mamá pero chiquita todo el tiempo chiqui chiquita ¿ah vos le decías chiquita? sí por eso cuando escucho chiquita ¿y por qué le decían chiquita? porque era la más chiquita de las hermanas hasta que llegó Mirta que es mi tía que era más chiquita y decía la hecatombe porque era la más chiquita más chiquita tengo un día apareció Mirta pero chiquita y yo le decía chiqui chiqui ¿cómo estás? a mí me dicen chiqui mucho también recuerdo que tengo de ella me llevaba en Zulki hasta el colegio bueno se da cuenta que soy tu mami hijito que hijo 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 decime hijo ¿jugás vos? ¿sos timbrero o no? no ¿no jugás? no, alguna vez he ido a algún casino he puesto alguna fichita en ruleta que se yo pero no es algo que me ha apasionado ¿y quién maneja tu fortuna? no, qué se yo mi tío José Luis Vitale es una persona que maneja todos mis números no, no, no pero digo mi tío es una persona que se ocupa de mis números ¿es tu tío así? sí, sí el marido de Mirta ¿cómo se llama? ah, el marido de Mirta José Luis José Luis dijiste recense sí, sí, sí es una persona sí, yo prácticamente no me entero no me entero sí, pero lo maneja él perfectamente ¿y tenés miedo a la muerte? no, no, es algo con nacimiento y muerte para mí es lo mismo un día que llegue llegará vos disfrutás mucho de la vida mucho sos un hombre saludable con mucha salud buena salud sí, muy buena salud muy buena salud todos los chequeos de todos los años me dan perfectamente bien y me gusta siático tengo un problema pero para mí tiene que ver el siático no tiene que ver me parece con el siático directamente tengo un problema de rodillas y postural para mí sí mejoro yo tengo un problema de ligamentos y no tengo bien el músculo acá en la pierna derecha y lo viste al doctor ¿cómo se llama? el de los jugadores de fútbol el de Boca Batista es una maravilla a Jorge le mando un beso grande siempre mete unas unas inyecciones ahí con ácido hialurónico yo tenía problemas en un menisco ¿con qué? con ácido hialurónico en la rodilla y ando bien pero después ya viene la caída es como cenicienta y después vuelvo a la calabaza y vuelvo otra vez y así estoy pero tendría que hacer un fortalecimiento acá de pierna y ahí me parece que va mejor con pesa yo hago con pesa sentado con la pesa levantas la pierna pero me torra me torra ir al gimnasio levantar la patita ahí en tu casa yo tengo las pesas en casa y lo hago pero es bueno yo tuve un accidente en el pie vos sabés que yo lo fui a ver al doctor Batista pero por un problema de menisco que tenía me acompañó Nacho por supuesto desde Boca fanático entonces me llegó y entonces bueno llegamos que tal doctor Batista me dice sentate no lo saludo cariñosamente me dice acostate gorda yo digo gorda todo el mundo digo bueno a mi no me hace mucha gracia pero encantador y un gran profesional un gran profesional un gran tipo un gran tipo y el de los mejores médicos de rodilla acá de Argentina y el me operó a mi y no es una operación bárbara pero yo no le doy bola me dice el otro día me dice una frase bien tenés menos músculo que Charlie García le digo como si era en las piernas de verdad Charlie tiene dos patitas flaquitas le digo me mataste le digo voy a empezar a trabajar para tener moja Marcelo y como ves la Argentina como ves nuestro país en este momento actualmente yo creo que estamos ante una situación difícil me parece pero con esperanza me parece que lo único lo último que uno tiene que perder es la esperanza difícil me parece por esta pelea de un lado y del otro me parece que llegó el momento de unirnos definitivamente más allá de de ideas me parece que se puede tenemos que trabajar todos tenemos que soñar un país donde podamos ser todos pensando en un bien común y ojalá bueno la gente la gente ha elegido ha elegido hoy un cambio en la Argentina y ojalá podamos acompañarlos de todos lados más allá de que haya votado uno u otro a mí me parece que que la pelea no está buena con Néstor tenía una excelente relación yo más de hecho fui una de las personas que estuviste en el velatorio no solamente estuve en el velatorio sino que a través del gobernador de Chubuta en su momento Mario Das Neves lo conocía a Néstor y vinieron a comer un día a Ideas del Sur Néstor y Cristina en el año 2002 y tenía una muy buena relación con Néstor de pelea muchas veces pero muy frontal yo tenía Radio del Plata y él era una persona que en su momento con algún comentario de Jorge Lanato de Nelson Castro no le gustaba y bueno siempre era una persona muy atenta a lo que pasaba en los medios Néstor pero siempre era una persona más allá de la pelea yo lo respeté mucho con Cristina no tuve no tuve la suerte de tener esa relación tanto la vi pocas veces te diría que en actos con Néstor sí tenía una relación mucho más cercana ¿y te enamorarías de una mujer mayor que vos? yo estoy muy enamorado de la mujer que estoy no sé no puedo decir esto no lo voy a hacer pero no lo sé la verdad que no lo sé estoy muy bien ¿entonces enamoradizo? sí sí me gusta me gusta soy una persona romántica y enamoradizo sí me gusta ¿salís de noche? cuando estuve soltero salí mucho de noche tampoco para que se rían así porque había que tratar de dar una respuesta seria así y no fue mi mejor momento tampoco ese pero no en general si no no soy muy casero me gusta estar en mi casa con mi mujer con mis hijos hacer comidas con mis amigos pero no soy de estar hasta las 6 de la mañana en un boliche como separado si lo estuve hasta las 6 muy ricos cambiemos de tema no, sí, sí te cambio de tema ¿quién es mejor? Maradona o Messi? justo comiendo López justo es muy fuerte comparar a los dos mejores jugadores argentinos de toda la historia de los dos mejores del mundo esta cosa que tenemos los argentinos uno u otro justamente terminemos la brecha entre Maradona y Messi Maradona fue el más grande futbolista de todos los tiempos y Leo Messi es el más grande futbolista de todos los tiempos hay dos hay dos más grandes si pongamos los dos lo que han hecho tenemos que sentirnos orgullosos uno y otro acá es no, si yo de Messi vos, cómo vas a creer lo que hizo Maradona fue en otro momento también y es lo más grande Diego que nos ha pasado estuvo enojado con vos en un momento sí, pero bueno Diego por la ojera ya no me acuerdo hasta una vez porque fue Ricardo Fort al programa no me acuerdo después se amigó con Fort pero no está todo bien a Diego lo quiero mucho más para estar peleado se necesitan dos personas seguro yo no, no me peleo con Diego y el enojo que ha tenido yo sé perfectamente que ha estado en momentos muy difíciles de mi vida y siempre ha estado cerca y yo he estado cerca de él entonces desde que alguna vez me dio las primeras pilas me dio plata para comprar mis primeras pilas para un grabador en el año 75 en Radio Rivadavia yo digo yo le iba a agradecer mucho eso y éramos del mismo año 1960 y entonces tengo una muy buena relación con él y con Leo también lo amo a Leo es un genio Leo y lo quiero a él a toda la familia tan tranquilo que es ¿no? sí que no se lo ve un pelo él tranquilito a pala, mamá a los hermanos yo tengo muy buena relación con toda la familia y creo justamente que la AFA se tendría que apoyar mucho más en la imagen de Leo para todo el mundo tener al mejor jugador del mundo no es menor y acá es el único lugar pero es muy costoso también no, pero bueno me parece cotiza muy alto bueno, pero es justamente el ama el ama por cada partido sí, lo que le ofreció el Manchester el Manchester no una suma impresionante sí, sí, sí me perdí en los ceros me perdí en los ceros pero es una persona tan humilde y tan sensible Leo y muy generoso muy generoso el Rosario es muy generoso tiene su fundación el grupo de jugadores que tiene la selección argentina es maravilloso pero todos no quiero dejar de nombrar alguno pero yo creo que en Leo puntualmente en el CUN que son los más cercanos a uno hay un grupo de gente maravillosa así que ojalá ojalá se le dé a mí me duele mucho cuando lo critican a Messi acá en la Argentina porque no nos damos cuenta creo lo que tenemos es que, ¿sabés qué pasa? hace pocos goles cuando viene a ver, pero Messi no se lo puede jugar y en el Barcelona es el goleador y cuando viene acá la selección la gente dice bueno, ¿y qué pasa? no hace goles tan mal que se piense así no, para mí creo que siempre yo digo mirar el vaso el vaso medio lleno y el vaso medio vacío lo puedo mirar en cualquier circunstancia hasta las personas más exitosas no sé, agarremos si queremos sacar algo del Papa Francisco vamos a encontrar algo de Obama vamos a encontrar algo me parece que criticarlo a Leo Messi dentro de Argentina por supuesto que lo puedes criticar pero Leo la entrega que hace con la selección argentina es increíble como la hacía Maradona en su momento no se le ha dado un título pero me parece que una persona no se lo puede juzgar cuando ha ganado todo no deja de ganar nada porque no ha ganado el título del mundo cuando estuvimos a punto de ganarlo si nos hubieran cobrado el penal o si Palacio no lo hubiera tirado arriba no es una ciencia exacta el fútbol entonces si no entró en el arco de 7 metros y pico pará estuvimos a punto de ganar el mundial del mundial de Brasil es número uno y esto es lo que tenemos que aprovechar en Chile bueno si no jugó bien pero pensemos que son campeonatos cortos los que juega Argentina cuando viene o en un partido es one shot que tenés que jugártela ahí el Barcelona juega a lo largo de todo un año por ahí no arranca bien 3, 4 partidos no se acomode después te pasa por arriba pero curiosamente es el jugador que le dan todos los premios todo el año yo estaba pensando si a mí me toca hacer y ojalá presidente de la AFA a partir del 3 de diciembre quiero estar ahora en el balón de oro el 12 en Zurich que le van a entregar el 12 de diciembre ahora el 12 de enero pero ojalá ojalá pueda estar ahí y lo pueda acompañar a Leo me encantaría poder acompañarlo y le entregan el balón de oro lo ganan no se sabe todavía ojalá ya lo ha ganado otras veces si lo ha ganado miles de veces ojalá que lo siga ganando Leo y no Cristiano si es cierto Cristiano Ronaldo decime ¿cómo es tu relación con el jurado de Showmatch? tengo buena relación con ellos a mí me encantan las caras que le haces a Solita es que Solita muchas veces me desconcierta porque dice ¿viste la frase de qué dice? ¿qué dice? ¿de qué me está hablando? no, estudia pero muchas veces no a veces la pifia un poquito sí, sí no, no pero es divina es fantástica yo la admiro mucho a Solita y me encanta porque ella también lo toma bien lo que es la televisión porque ha resurgido de una manera impresionante impresionante bueno, era la conductora ¿te acordás del reality de Gran Hermano? adelante mis valientes adelante mis valientes y Solita tiene eso histriónico que está muy bueno así que tengo una muy buena relación con ella Nacha tengo mucha admiración lo mismo que por Moria también me encanta que estén en el jurado son prestigios en el jurado y después Ángel me parece un periodista excelente, increíble que va siempre al hueso y Polino a mí cuando Polino es así me encanta son los más ácidos así y Ángel cuando arranca la votación y es duro así dije ay Dios, pobre gente y con Nacha tuviste algún rosa bueno, porque Nacha muchas veces por ahí yo entiendo la televisión como un todo entonces muchas veces hay algo que a mí me parece que es atractivo para el televidente y por ahí a ella personalmente no le gusta vos nunca te enojas pocas veces te he visto no me he enojado pero en general no me enojo pero por ejemplo a él le contestaste sí, sí ¿por qué? ¿lo tiene? ¿para pasarlo? a ver, ahora lo vemos ¿qué le contesté? adelante director Marcelo en un teatro no te tiran así eso es una técnica que se hace pero no es acá lo que quisimos hacer lo del teatro acá no comparemos no tiene nada que ver con lo del teatro esto es una técnica de improvisación sobre ocho ritmos que están armados eso es otra cosa es que en el teatro tampoco te tiran así perfecto se hacen los ensayos pero me parece válido que tengan como bases musicales sobre esos ensayos ¿entendés? todo es válido si se hace con alegría claro, totalmente votación de la señora Nacha Guevara hola, buenas noches a los tres buenas noches desde hace cinco meses la previa es exactamente la misma es el mismo conflicto la misma respuesta la misma pregunta no sé si es que nosotros voy a cambiar las preguntas para la próxima gracias algo va a tener que cambiar mañana vamos a preparar unas preguntas algo va a tener que cambiar la vamos a cambiar mañana me anotan pero el conflicto el conflicto el conflicto siempre el mismo chicos por favor se los pido bien arañando ya empezaste a llorar y si no no sos más arena llora bueno pero hay un motivo es bueno que la gente llore no te gusta que llore en cámara es que todos los días a vos te gusta verla llorar no, no me gusta porque es lo que le sale no, también entonces digo me parece que además debe estar mal porque su hija está ahí también es entendible siempre hay un buen motivo sí que mi bebé bueno la verdad es que no todos somos iguales me encantaría tener tu fortaleza Natcha pero yo también lloro mami pero lo hago en privado está bien, está bien ¿qué vas a contestar a eso? no, no puedo contestar llora de verdad porque lo siente nadie finge un llanto claro y a mí me parece cuando Natcha yo por eso la respeto mucho como artista pero me parece que si hay un programa es como que vos me digas hoy las mil y una noche siempre lo mismo honor y la historia con Yerezade esa es la historia que le interesa a la gente por eso hace tanto rating entonces digo si hay una historia que nosotros ya sabemos que interesa a la gente a mí me interesa y creo que en general tengo esa cosa de percepción de lo que le puede gustar a la gente si la estamos trabajando en ese momento digo estamos hablando no sé fue Fedeval puede ser y Barbie Vélez si a ella no le gusta por ahí es su opinión pero uno puede poner la opinión personal me tiene empodrida entonces ahí bueno Nacha bueno o las preguntas las mismas las preguntas las hago yo sabe de baile sabe 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 un montón y me encanta y la admiro cuando responde técnicamente para qué lloras mi amor y si quiere llorar dejala que llore para qué lo vas a cantar llanto entonces esas cosas yo digo ahí vendría y estás muy pendiente del rating estoy pendiente del rating te hacen señas yo siempre pienso que te hacen señas yo creo que me hace todas las señas que yo le pido pero por ahí me hacen una zanata me suben un punto arriba para no sé para motivarme debe ser pero en general me hacen porque yo lo pregunto pero tenés la habilidad para cambiar si las cosas no van bien a mí no me preocupa esta cosa de bueno ustedes trabajan por el rating sí a ver me gusta hacer buenos programas y que además le gustan a la gente yo no estoy para hacer un buen programa que me guste a mí solo y que nos vemos tres personas esos actores por ahí que dicen el teatro no va nadie no fue a ver nadie la película pero qué prestigio tenemos y yo digo bueno está bien pero está bueno para la industria y para vos y para futuros trabajos que vaya gente a verte esta cosa del prestigio siento que es el violín yo lo que digo es si vamos a hacer un programa de televisión todos queremos hacer buen rating quiere decir que nos ve más gente que va a estar mejor nuestro programa va a estar mejor la gente que nos acompañe y está bueno eso uno trabaja para eso también para hacer un buen producto que le gusta a la gente entonces qué está mal hacer rating por qué está mal hacer rating si hay algo que está haciendo rating por qué nosotros es maravilloso hacer rating pero está claro bueno pero parece ser es un esfuerzo enorme a mí no me interesa el rating que te interese flaco porque te vas a quedar sin laburo en dos meses yo no quiero que me digan y claro no me interese la gente que viene al teatro trata que te interese porque si no va a terminar en la parte de afuera la calle corriente a mí no me gusta que me digan mientras estoy en el aire eso no me gusta no me gusta que me digan qué rating estoy teniendo a mí sí a mí me encanta me condiciona siento que me condiciona un poco pero cuando termino sí me gusta no nos digan igual ya me dijeron ya me dijeron no me toques a ver no no pero viene de contrabando viene despacito me lo dicen al oído no 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 a mí eso me está por los oídos no quiero saber nada no importa que la gente no vaya al cine la verdad que no nos importa porque lo más importante es el producto final no lo llaman más ese flaco para una película si mete 3 mil personas y la levantan a los días cartelera y sabes que es así decime ¿alguna vez te hicieron una propuesta homosexual? no nunca nunca no nunca en la vida no nunca sos un hombre muy atractivo vos te sentís atractivo espero que para las mujeres no 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 es que se yo me siento atractivo sí pero no 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 sé no sé si tanto ¿te acordás que una vez te dije me parece que te llamé por teléfono no hagas esas caras que abrís la boca y no perdón la palabra no lo seguís haciendo me ha cagado a pedo muchas veces bien porque te doy mucha bola en eso así como por eso tengo cosas de vos me decís cosas como de Juan Alberto así que son claves yo te dije sos muy seductor entonces no hagas esas caras de abrir la boca pero tenías razón tenías razón vos mostrabas las amígdalas prácticamente tenés amígdalas tenés amígdalas ahora me las operé no pero a mí me pasaba de mostrar el diente que me faltaba hasta que me lo puse Braverman y me decía mirá parezco cucho de los decadentes y era medio no estaba bueno Juan Alberto también me llamaba muchas veces así como vos así que me decía esas cosas claves me decía ¿para qué gritás? pero no grito ¿para qué gritás? y te veo el ritmo de la noche ya está bajá un poco el tono bueno la tribuna no me escucha pero que te monitoreen mejor estás gritando mucho yo estoy maravillada con Campi increíble es maravilloso increíble actuar tanto Campi como Freddy han sido como las revelaciones a él estuvo bárbaro Julio Bárbaro y se lo pasamos Julio Bárbaro fue fantástico el tipo más inteligente que yo he escuchado me río mucho con Julio con la declaración así sin vaselina Freddy también los dos los dos son maravillosos ah le pasaste a Julio si se lo pasamos perdón el día que estaba Campi haciendo de Julio Bárbaro vi que Julio lo puso en Twitter mirándolo en un monitor y me sentí como muy feliz pero dijo una frase por ahí que vos no la dejaste pasar Carlos Rotemir tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirta Legrán ¿viste que lo dijo? ¿viste que no te diste cuenta? no, no, no ¿hay algo que te gustaría preguntarme que no sea mi edad? lo dije despacito ¿viste? si estás enamorada no ¿de algún hombre? no no, no ¿no te gusta ningún hombre? de nadie no ¿y tenés alguna propuesta? no ¿me hablás en serio? sí, ¿por qué no? no, no es una mujer muy linda muy atractiva no, soy una señora grande no, no ¿pero grande para qué? grande es no, no, no cada cosa a su tiempo no, no, no el tape de Campi sí, sí fue como Juanita Viale ¿viste? ¿pero por qué no hablaba Juani? y porque no le gusta que se metan con su vida privada vos le preguntabas sobre el novio sobre la relación no le gusta ella es muy personal es muy especial hay que tomarla tómalo o déjala tómalo o déjala hay que tomarla como es Juana es un ser adorable encantador ¿cómo la convenciste para el bailando? siempre me pregunté yo creo que la hija más a ella contó para mí para mí la hija porque nosotros veníamos hablando y no quería, no quería y en un momento estaba con la obra de teatro y Ámbar me parece que la convenció mamá, lo mismo van a hablar le dijo bailó muy bien a mí me gustó a mí me gustó mucho excelente pero bueno el público decidió y está muy bien Celeste baila maravillosamente bien Celeste baila una gran bailarina baila muy bien que siempre queda para el final bueno, pues ya es medio un sketch está Celeste murió y no entró otra vez pobre Celeste ya no, ya nos reímos de eso ¿organizás algo o no? antes de salir al aire yo no veo a ningún participante con las chiquitas por ejemplo de Cintia el otro día que tenías el papel en el aire le digo están viniendo vinieron a mí me encanta esa chica yo estoy fascinada porque no puedo creerlo no puedo creer ¿cuántos tienen? dos años sí, dos años dos años son nenas de dos años impresionante me encanta pero la otra estaba muy quedada no, esta vez ahora antes eran dos menos mal menos mal que se quedó una por lo menos trabajamos con una porque si no estoy levantando la una si no los dos me muero ¿tiene lo de cambio para pasarlo? ah no, ahí estamos ¿qué estamos viendo? ah no Cintia ah lo de Cintia ahí viene, ahí viene ahí está es bárbaro ahí está es bárbaro bienvenido Julio bienvenido que haya venido a bailar Julio vamos Barbie es un genio vamos Julio bienvenido antes que nada y mi admiración mi respeto Julio impresionante uno de los más lúcidos políticos analistas increíble muchas gracias estoy muy contento de venir acá y vengo a representar a los partidos peronistas de Perón de Perón no de Víctor Laplaza siendo de Perón de Perón y vengo sobre todo porque el baile este el K-pop hoy vamos a bailar el pop justicialista y se terminó carajo de despejudicialista de Perón y vengo a hacer un análisis porque venimos pasando la verdad que venimos pasando situaciones presidente nuevo cosas buenas y se votó y ya en las elecciones fueron momentos raros raros difíciles Tinelli porque hubo cosas que la verdad que fueron medio oscuras por ejemplo está bueno que usted analice la política muy bueno Karina Gelineo fue y hizo una denuncia porque había dos boletas nada más de dos partidos es raro es raro Celeste Muriega fue a votar el domingo como todos los argentinos la pasaron para el lunes y encima salió con el show y se le veía la boleta se le vio la boleta todo el país se la vio voto anulado eso es raro en un partido peronista es raro señores yo soy una ciambreta Nacha sabe lo que es un peronista de Perón está bien Julio está bien así que como dijo Carlito Rottenberg tenemos que cuidar el país que le dejamos a Mirta Legras señores eso se refiere por mi larga vida seguramente pero me parece fantástico buena frase no la había registrado la primera me lo dijo Patricia Sosa ¿se acuerdan? sentada acá después Carlito Rottenberg no sé quién copió a quién pero bueno los dos me divirtieron muchísimo bueno tengo mensajes del público Marcelo ¿qué opinas de la no, qué opinan de ustedes la cosa qué opinan de la candidatura vicepresidente de Boca de Mario Pergolini no sabía Hernán Gil mensaje de Twitter me encanta me encanta me fascina que Mario se pueda involucrar en la política del club más allá de todo lo que puedan haber sido nuestros enfrentamientos mediáticos en algún momento más del lado todo el que mío en los 90 tengo un gran respeto por Mario hoy coincidimos siendo papás del mismo colegio de nuestros hijos así que durante años vuelve a la televisión ¿no? creo bueno vuelve con un formato en unas aplicaciones diferentes no en la televisión no en la televisión y hoy le estaba diciendo una nota y me encanta que se pueda involucrar en el mundo Boca así que bienvenido Mario ojalá que se le pueda dar y pueda trabajar o ganando o perdiendo ojalá que pueda participar y en el caso del que gane también si no es la lista de Mario ojalá lo pueda convocar está muy bueno que personas jóvenes con esa capacidad yo digo que en la AFA me parece que tenemos que mejorar la economía de todos los clubes y generar nuevos recursos y me parece que Mario es una persona ideal para todo lo que son las nuevas aplicaciones y en lo que viene trabajando hace mucho tiempo yo lo vivo escuchando a Mario Pergolini hace muchos años que la radio ya no se escucha en el aparato de radio pero estoy hablando hace muchos años como una espica no, la radio se escucha en otros lugares la escucha la gente por internet la escucha en la laptop en la computadora y me parece que esto es lo que ha hecho con su radio con Vorterix y creo que me parece que hoy el fútbol yo digo siempre que más allá del fútbol para todos y lo que le da el Estado a la Asociación de Fútbol Argentino me parece que hay otras aplicaciones la gente no ve solamente el fútbol a través del aparato de televisión me parece que se ve a través del teléfono los goles y hay un mundo ahí nuevo y hay una comercialización muy grande a partir de ahí que son recursos que el fútbol se está perdiendo nosotros tenemos la idea de hacer un canal HD y me parece que Mario es una persona que para mí es el que más sabe de aplicaciones el que atacó en algún momento son cosas dardos en su momento que tenía que ver con el enfrentamiento la televisión se ataca y después te quieres pero tiene que ver también con pensar que en el año 92 él hacía hacerlo por mí los domingos yo estaba al ritmo de la noche competíamos todos los domingos a ver qué grupo musical iba a cada lugar después también yo tenía video matcha a las 12 de la noche él tenía la TV ataca y competíamos en ese momento lo habían puesto como en el mismo horario Mario y estaba la competencia a ver qué venía me acuerdo que una vez nosotros pero ese Cusé era fantástico impresionante programa impresionante y todos los que trabajaron ahí también me acuerdo que nosotros competíamos los domingos y muchas veces con armas diferentes porque creo que Darío Greenback era el productor de Mario y le traía los grupos y un domingo traía a Roxette en el mejor momento y nosotros con el mayor cariño lo que voy a decir por el nombre nosotros teníamos a Edi Sierra tocando y era y le ganamos con el rating con Edi Sierra le decían le ganamos con Edi Sierra mirá que bárbaro a él que había traído a Roxette me acuerdo te acordás que Romay este canal era el 13 se presentó no sé dónde está Edi Sierra no sé pero me gustaba Edi Sierra me divertía muy bueno se acuerdan que aquí hicieron en Canal 3 hicieron prestame atención te estás riendo no no porque me estoy acordando de Edi Sierra ahora y me acordé de Yacimeli que me tenían todos los nombres viejos hicieron Romeo y Julieta y presentó Romay una sátira con Pacheco con Osvaldo Pacheco de Romeo y Julieta y nada y lo aniquiló ganó el Canal 9 y aquí estaba hecho con todo creo que lo hizo Evangelina Salazar me parece que con Alcón no recuerdo muy bien sí con Alcón era y este ganó el Canal 9 son esos fenómenos viste que en la tele muchas veces no tienen explicación no hay que buscarles explicación tampoco totalmente aquí pregunta si te gustaría que tu hijo Francisco colabore con vos en la AFA Santino mensaje de Twitter qué lindo nombre me encantaría que colabore conmigo en la AFA lo que va a tener que hacer Francisco que el otro día hablé Francisco yo quiero que me dé una mano grande en San Lorenzo porque yo soy presidente de la AFA el 3 el día 4 tengo que renunciar a mi vicepresidencia ¿qué pasa? seguiré trabajando feliz en el fútbol argentino en el lugar que me toque no tengo ningún problema aquí tengo una encuesta que dice que ganás bueno sí lo que pasa es la encuesta de la gente yo te decía que puede ser no es de la gente es de Manajman and Fit ante la pregunta si pudiera votar en la elección del 3 de diciembre en AFA ¿a quién cree que votaría? de Manajman and Fit Marcelo Tineri 77,5 9,8 seguro bueno ese es el voto de la gente ojalá que ojalá que se pueda ojalá que ¿qué? ¿qué? sí, sí, sí bueno ojalá ojalá que eso eso se pueda trasladar porque yo siento que nosotros también tenemos amplia mayoría en cuanto a los que van a votar ojalá que eso se pueda trasladar a las urnas el próximo día jueves y si pierdo yo quiero ir yo lo dije ¿qué era tanto así che la diferencia es muy grande bueno pero vamos a ver en los asambleístas yo creo que nosotros tenemos una diferencia absolutamente marcada y está todo bien yo quiero ir porque ayer ya lo había perdóname ayer lo vi a Angelici en una foto y estaba con varios dirigentes también sí, sí, sí bueno yo tengo mucho respeto por el Tano Angelici asegura no Angelici asegura asegura perdón asegura sí no todos se rodean con dirigentes nosotros lo que intentamos en su momento con el último acto que hicimos en River con Rodolfo Donofri con toda la gente de nuestro espacio también es un agradecimiento más que estar contando los asambleístas porque hay mucha gente que hoy no quiere mostrarse ni con uno ni con otro también claro entonces pero es lógico ¿entendés? es lógico yo creo que a partir de lo que yo dije pero qué pasión que tenés por esto me encanta tengo una pasión me encanta a mí me tienes sorprendida se puede hacer el cambio se puede hacer el cambio el cambio de dirigentes el cambio de una dirigencia nueva de los que están trabajando dolores de cabeza también sí pero como todo cualquier trabajo a uno le trae dolor de cabeza momentos malos buenos con la hinchada tener que luchar con la hinchada lo hicimos en San Lorenzo durante tres años y medio por eso yo digo ojalá me juzguen los dirigentes por mi trabajo en el club y cuando vas a la cancha ¿te gritan algo? ¿te dicen algo? sí tengo buenos gritos pero en su momento también perdimos algún partido no aquí me dicen Romeo y Julieta con Rodolfo Beban gracias por la información tiene razón sí, sí, sí perdón Judith hizo con ahora les digo con quién y entonces perdón yo decía que gritos uno siempre tiene yo en todos los lugares que voy del país a mí me enorgullece caminar por Violeta Antier ahora me acordé viste como dice el doctor Mane espera el doctor Mane dice que en el momento no sale y después de un segundo o diez minutos viene el nombre y es así señora no se preocupe si no se acuerda un nombre después viene después viene Marcelo te encontrás en el momento quería decirte no, no, no yo siento que ahora me fui con lo de Mane también le mando un beso al doctor Facundo Mane que ojalá que nos pueda dar una mano en la AFA también ¿ah sí? sí, sí, sí ¿cómo qué? no, me parece que es una persona que sabe tanto de neurociencia que me parece y todo lo que tiene que ver con la solidaridad lo que es la neurociencia aplicada al deporte no sé de qué club es no sé no lo tengo por ahí es medio hincha de River también me parece de River ¿por qué sos de San Lorenzo? porque mi papá era de San Lorenzo mi abuelo de San Lorenzo toda mi familia de San Lorenzo toda la familia mi abuelo vasco cuando llegó a la Argentina le gustaban Langar y Subieta que eran dos españoles que habían jugado en San Lorenzo entonces se hizo de San Lorenzo mi abuelo materno después mi mamá la hija de ese abuelo se casó con mi papá y mi papá pero fanático de San Lorenzo había uno que usaba boina ¿quién era? mi abuelo tu abuelo no, no pero los jugadores Langar me parece que Langar sí, sí, sí recuerdo haberlo visto yo de chica yo de chica desde luego de verdad de verdad sí, sí, sí de acuerdo y bueno y ahí entonces nos decimos imagínate yo venía a la cancha me traía a mi papá siempre hay un porqué siempre nosotros por mi hermano que nos hizo a todos la familia de Racing pero siempre es siempre es un familiar o el padre todos tus hijos son de San Lorenzo todos y no son ¿y Guille? ¿y Guille? ¿Guillermina? Guille de San Lorenzo ¿es también? ¿estás seguro? no, es que no no puedo creer es que ella se quedó con una historia media es hincha de otro club ni nombrarlo tampoco no tiene ni decirlo es que no puedo creer si me amás a mí tenés que ser de San Lorenzo así directamente bueno soy de San Lorenzo del corazón actualmente pero me encantaría que fuera de San Lorenzo Marcelo ¿te encontrás en el momento más feliz de tu vida Marianela? mensaje de Twitter no sé si el más feliz pero un momento hermoso feliz, pleno con todo lo que estoy haciendo cuando vas al sur ¿dónde vas? a Esquel yo tengo el campo en Esquel es lindo divino es un campo hermoso donde puedo disfrutar la tranquilidad lo que son los bosques nativos ahí lago estar tranquilo con mi familia me encanta el sur argentino amo la Patagonia me encanta amo Bariloche amo Esquel poder ir a esquiar la Angostura que lindo lugar es eso todo me encantaría si no vivieras en Buenos Aires ¿dónde te gustaría? ¿en qué ciudad te gustaría vivir? en el sur por ejemplo me encantaría vivir fuera de Argentina por ejemplo me encanta Italia yo puedo decir lo primero Londres es una ciudad que me gusta mucho pero a mí ¿que te gusta Roma? a mí Venecia me gusta mucho me gusta pero no sé si viviría en Venecia yo si viviría me encanta a mí me da medio pajo que viene medio me da para que viene en un momento pasame tiene unas callejuelas por ahí maravillosas pero me da es divino pero para mí después de las me da todos los días después de las 7 de la tarde un domingo como que me agarra una depresión que digo es una ciudad misteriosa siento que me viene la radio AM yo viviría si no viviría a mí me pasa viene como un domingo 7 de la tarde radio AM me siento el papá me dicen pasan la góndola me veo que viene bueno asistencia al suicidio en Buenos Aires que adoro esta ciudad Venecia me tira para Jova me encanta me encanta pero en otro clima viviría en París ¿viste cuando salís a comer a la noche en Venecia o vas caminando por esas calles a la noche que no habla nadie no se escucha nada yo estuve en un festival de cine así que todo era un lugar del festival pero si trasas caminar un poquito por las calles a la noche te da una cosa de uy acá es domingo no es martes me da un poco para Jova me da caída me da caída y siento que no quiero terminar mal en Venecia me gustaría terminar bien en otra ciudad Londres Roma que me gusta también Roma es una linda ciudad a mí me gusta mucho Madrid Milán me encanta también Madrid me gusta me gusta mucho Marcela Marcelo perdona aquí pusieron Marcela se equivocaron te admiro tanto ¿qué se siente ser un tipo que lo tiene todo? felicita mensaje de Twitter bueno es una admiradora sí bueno muchas gracias felicita yo no sé si lo tengo todo tenerlo todo por ahí también tener las personas que yo amo tanto como mi papá y mamá y no las tengo también pero seguramente en la vida uno tiene cosas y deja de ganar estoy muy feliz con todo lo que tengo y todo lo que no tengo me ha servido para aprender un montón de cosas uno siempre tiene que aprender y Tinelli periodista ¿qué le preguntaría a Tinelli ser humano? la muerte de tus padres por ejemplo te lo pregunto porque lo leí en un reportaje que te hicieron una de las cosas es el tema ¿los extrañas? sí sí lo extraño mucho a mi papá a mi papá lo extraño mucho y a mi mamá a mi mamá también a mi papá me hubiera gustado que me viera un poco más en todo lo que ha sido mi función de mi trabajo en San Lorenzo me hubiera encantado que me pudiera ver porque él amaba tanto San Lorenzo y cuando ganamos la Copa Libertadores era algo que mi papá hablaba mucho porque la Copa Libertadores se comenzó a jugar en el año 1960 el año que yo nací y cuando veníamos con mi papá acá a Buenos Aires siempre me decía que San Lorenzo no tenía ningún título internacional pero que algún día lo íbamos a lograr estamos hablando del año 69 yo le decía ¿te parece? sí y me contaba una historia que en el año 60 cuando había empezado la Copa Libertadores San Lorenzo llegó a la final contra Peñarol y había vendido para él la localía los dos partidos en Uruguay y habíamos perdido la Copa entonces para mí la Copa Libertadores es algo como muy fuerte para San Lorenzo entonces a lo largo de los años siempre como le quedó a San Lorenzo ese mote nunca haber podido ganar la Copa Libertadores o nunca haber ganado un torneo internacional bueno la sudamericana en su momento pero la Copa Libertadores y para mí el día que la ganamos allá por agosto del 2014 entrar a la cancha y entrar a la cancha llorando con mi hijo y a verle a mí me pusieron la medalla como vicepresidente me acordé mucho de él y esa medalla que le pasé a mi hijo sentí que se la estaba pasando a mi papá Marcelo ¿qué condiciones deberían haber para que el público visitante vuelva a las canchas? ya lo comentamos ¿no Santiago? mensaje de Twitter se me emocionó otra vez de lágrima fácil debo estar grande ¿no? porque uno cuando empieza a estar grande no, no, no sos sentimental sos un hombre sensible es muy lindo eso yo creo que la gente se da cuenta cuando alguien finge o cuando es auténtico mi papá era muy futbolero jugaba al fútbol y era periodista deportivo por eso digo todo lo que me está pasando hoy y esta fuerza que me da a mí para involucrarme en todos los temas del fútbol me encantaría que mi papá estuviera como mirando todo esto y que me enseñara cosas yo siento que uno siempre tiene muchas cosas por aprender y a mí ¿el tigre se va a casar o noche? entre nosotros muy sanatero ¿con quién? aquí vino con todo el casamiento a mí también me lo contó era el primero de agosto de este año yo me compré el traje ¿se acuerdan que contó que iban a levitar? ¿se acuerdan? sí ¿qué era esa locura? ¿qué era? pero Mirta ¿cómo va a levitar la gente en un casamiento? dijo que tenía un castillo armado en Martínez sí, un castillo y le digo ¿quiénes te van a hacer levitar? acaban de venir dos personas de Dubái que son especialistas en levitación y le digo contame ¿cómo se llaman las personas que vinieron? los hermanos Voler nada o sea yo digo por favor yo quiero ir al hotel donde estén los hermanos Voler ponele a ver que nos va a hacer volar un día que no sé que no falló el sistema de levitación y se habían ido los hermanos Voler pero le digo estuvieron acá para tu casa no los atendiste ni un día los viste a los Voler muy raro yo lo que no puedo creer es un poblador maravilloso pero qué inventiva tiene qué inventiva sí, pero la mujer al lado que dice sí, nos vamos a casar y un día le dice no, no nos casamos bueno, no nos casamos es genial esa pareja es muy gracioso y él vive dónde acá en la Argentina él vive acá en la Argentina yo te decía ¿cómo viene el parentesco? la hermana de mi mamá Dorita que vive en Los Ángeles mi primo hermano mi primo hermano ¿es hijo de Dorita? de Dorita viene mi mamá chiquita bueno, viene Dorita perdón, la más grande chiquita la segunda y Mirta la tercera él es hijo de Dorita y yo soy el entre todos los nietos de mis abuelos era el más grande yo y pensé que iba a ser el único como era hijo único nieto único pero no es nieto único de por vida y me acuerdo cuando vino Luciano y nació Luciano yo tengo la imagen de ser de festejarle el primer año a Luciano yo le llevo siete y lo pusieron en la punta de la mesa con una sillita y las ganas de tirarle la silla era como no lo soportaba me daba una bronca que me había ganado un lugar y siempre era como una cosa media fuerte que yo tenía con él íbamos a Mar del Plata y él me admiraba y se pegaba a mí yo digo qué lastre este pibe como que me lo quería sacar de encima y mi mamá a mí me parece tan encantador mi mamá sí, yo lo amo lo amo pero íbamos a la playa a la playa de Bristol mi mamá iba con una sombrilla entonces iba con la heladerita en el medio ahí frente a los lobos íbamos nosotros y claro mi mamá llegaba a dos y media ya estaba llena la playa y quería ir al lado del agua le digo chiquita no vamos a llegar al lado del agua le digo porque la gente te empieza a decir cualquier cosa bueno medio como a la cola íbamos con la sombrilla y la clavamos al lado había una pata acá y otra de otra acá sentada y nos poníamos en el medio mi mamá miraba para otro lado y nosotros íbamos con Luciano al agua y donde yo podía que no me miraba mi mamá le agarraba la cabeza no lo quería ¿se acuerda? ¿qué haces hijo? y él salía así como que ahogado y yo lo quería ahogar pobrecito por ahí le decía bueno estoy venido al baño chiquita anda me decía anda me decía mamá te estoy hablando ya medio grandote yo 14 años el 7 entonces me decía anda anda ahí abajo de lo que es la rambla están los baños los baños los lugares de la picadita abundante donde se veía la picada que yo nunca siempre tenía ganas de esa picada a comer que nunca llegamos porque mi mamá no alcanzaba la plata entonces íbamos para allá con Luciano yo quería ir solo entonces me decía anda al baño hijo y Luciano me dice voy con vos bueno no le digo qué moplo venía entonces en un momento voy al baño hago piso en el baño y él estaba al lado mirándome así entonces le digo ¿qué haces? no, no te espero bueno en un momento agarré miró para otro lado me fui lo dejé vuelvo a la playa y me meto al agua mi mamá ni me vio y en un momento se empieza a sentir en la playa un nene que venía upa todos los aplausos así y me dice mi mamá era él Luciano no le digo te lo olvidaste me olvidé yo quería que se perdiera siempre pero es como que tenía una cosa como me daba una cosa hoy lo amo y digo pero qué le tenía como bronca celos me daba son celos son celos y en el año yo te decía lo de me quería ir a trabajar con él a Los Ángeles en un momento él me escribía cartas siempre que le iba muy bien a él él era un tipo sumamente exitoso en Los Ángeles había sacado dos discos lo que a mí me contaba entonces aclaro él era prácticamente no sé era un tipo grosso en Los Ángeles entonces yo le digo un día a Sole estábamos por viajar con las nenas le digo por qué no vamos le voy a dar una sorpresa acá no estaba el celular el twitter no le mandamos una foto che nos estamos yendo entonces le digo por qué no le damos una sorpresa y me vamos a Los Ángeles le damos una sorpresa a Luciano se muere y pasamos fin de año con él el 31 que está tan bien y llegamos a la mañana del 31 con Sole las chicas chiquitas te estoy hablando Mica de 5 años y Cande de 3 en el hotel en el hotel donde se grabó Mujer Bonita el Richard Beverly Wilshire bueno divino todo bien y en un momento digo yo tenía la dirección que era como te digo Sierra Bonita 52 entonces le digo al al consejo de Bajo y le digo ¿me puede pedir una limusín grande? el tipo era Richard Gere en Mujer Bonita yo una limusín grande porque voy a ir a a verlo a Luciano en ese momento me ponen una limusín con un tipo que hablaba castellano para que lo entendiera bien y le digo al tipo Sierra Bonita 52 le digo a Sol esperame acá con las nenas después seguramente te vamos a venir a buscar le di a una sorpresa a Luciano bueno nada esta noche la pasamos con él dije noche del 31 fin de año bueno el tipo cuando le digo Sierra Bonita 52 como que me miró raro como diciendo ¿está seguro que Sierra Bonita 52? con esta limusín digo sí, sí Hollywood como diciendo mi primo es grosso bueno empezamos a andar y yo sentía que los edificios iban cayendo viste como zonas cada vez más precarias hasta que en un momento estacionamos en un lunes como si fuera el Bronx en Los Ángeles y me dice acá Sierra Bonita Sierra Bonita cuando llegué digo ¿seguro Sierra Bonita? le digo ¿no será en otro lugar? no, no me dice ¿Hollywood es acá? entonces bajé toqué el timbre bueno ahí me di cuenta de lo que fue no había apagado el gas no había apagado la luz no tenía trabajo desastre y yo claro al final terminé invitándolo yo a un restaurante a él porque estaba muerto y él me había dicho que era el rockstar impresionante muy sanatero muy sanatero es fabulador ese pero tiene inventiva pero tiene gracia para inventar muy gracioso nos reímos y mis hijos lo aman lo amamos en mi familia todos lo queremos mucho le mando un beso grande nos está mirando y a mí me también yo también le mando un beso me cambiaron la cámara de lugar le mando un beso me dio mucha pena cuando se fue el bailando porque nada me hubiera gustado que si tuvo un problema de salud pero se repuso bien me contó me dijo que está muy repuesto ¿querés que te haga un ping pong? dale bueno Guillermina Valdés cortito amor Diego Maradona genio María Eugenia Vidal credibilidad Luis Segura querible diputada Lelita Carrió inteligente Lionel Messi Dios con el 10 con el 10 ahí en el medio Susana Jiménez ídola estuviste en un tiempo estuvieron medio con Susana con Susana esas pavadas de la tele bueno pero si estuvieron esas cosas las ideas de su en vez de ideas del sur ideas del sur ideas del sur esa cosa por un día no sé el teléfono un beso por segunda vez le mandamos un beso no mandamos un beso su santidad el Papa Francisco el más grande no sé es genio doctora Cristina Kirchner democracia democracia creo que tuvo que ver mucho con la democracia también presidente dentro de la democracia ingeniero Mauricio Macri votada y elegida por la gente así que presidencia sí pero bueno no la puso no la puso en ejecución la democracia es mi opinión perfecto licenciada Gabriela Michetti se la quiero mucho a ver qué puedo decir una persona seriedad respeto tengo varias palabras para eso Horacio Rodríguez Larreta amigo Nacha Guevara respeto Julio Grondona ¿eras amigo de Julio Grondona? lo quise mucho Julio quiero mucho a los hijos quiero mucho a Liliana también Carmen Barbieri me la salté ¿por qué se fue Carmen? no sé habría que preguntarle a ella sí claro no Carmen yo tengo mucho cariño pero bueno en ese momento se enojó estaba enloquecida también con Nazarena Vélez sí 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 Mirta Legrán este tiene que ser fantástico este tiene que ser Esmerate por favor la uno la uno no 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 me digan la uno porque no no va no 10 ahí me gusta más la 10 la chica 10 la one es Moria no no bueno a uno te dije yo no la one Marcelo siempre vas a ser mi San Cayetano tu generosidad te hace ser el número uno te quiero mucho y mucha suerte en la candidatura Gladys Florimonte te acordás cuando era Gladys Florimonte de Tinelli te acordás me encanta Zulma de Tinelli Zulma 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 muy gracioso el personaje hola Cuervo Tinelli ¿podrías confirmar un participante para el Bailando 2016 Ángel Debrito de Constitución era Debrito yo digo era Debrito no sé no tenemos todavía no nos hemos puesto a trabajar hay una lista grande hay una lista grande ¿vos de quién sos más amigo de Macri o de Scioli? yo tengo muy buena relación con ambos con Daniel lo conozco pensá que yo le llevaba los cassettes cuando él corría en motonáutica en el año 1985 al programa Evadía así que vivía a la vuelta vivía en Callao y Posadas y yo vivía en Libertad y en Sacuccio así que tengo una muy buena relación y con Mauricio lo conozco también hace 25 años jugábamos al fútbol juntos amigos de la vida vivía a tres cuadras de casa nuestra mujer es un amigo lo conozco lo quiero mucho también tengo mucho cariño por los dos por eso quién es mejor Levens y Maradona y yo tengo mucha relación con los dos ¿te gusta que haya ganado Macri? me gusta me hubiera gustado también que podía ganar Daniel me hubiera gustado ganar Daniel los dos hizo una campaña fantástica también buenísima los dos vos pensabas una diferencia tan estrecha tan corta yo sentía que iba a estar cerrado pero se hablaba de 6-7 puntos viste y después fue cambiando las encuestas la verdad es que erraron todos nadie acertó pero bien y lo vi estuve el otro día con Mauricio y lo vi muy seguro muy tranquilo con mucha pasión en lo que va a ser estuve con Horacio también y con María Eugenia y la verdad han armado un grupo de trabajo muy bueno yo había tenido la posibilidad de trabajar mucho con Mauricio en el último tiempo en la capital y nos dio una mano muy grande en todo lo que fue San Lorenzo en todo lo que fue el apoyo a San Lorenzo nos ayudó mucho con las obras del club logramos la ley de restitución histórica que le devolvió a San Lorenzo por supuesto por trabajo de los socios que le dio a San Lorenzo a través de las tierras en Avenida La Plata después de tantos años que habían sido usurpadas por la dictadura militar en algún momento y bueno y hoy tenemos la posibilidad hay un super ahí ¿no? ahí está Carrefury ojalá le estamos comprando las tierras y ojalá antes de fin de año van a ser un estadio ojalá con un crédito que estamos pidiendo justamente en el Banco de Ciudad así que le pedimos a Horacio que nos dé una mano grande ¿cuánto les falta? no, nos faltan 50 millones de pesos que ojalá tengamos un crédito que lo vamos a terminar pagando y ojalá podamos cerrar podemos cerrar con Carrefury y las tierras nos quedan a nosotros y ojalá sea el sueño de todos los sanlorencistas que tenemos volver a Boedo que es la gran ilusión de todos donde me llamaba mi papá y ojalá lo podamos hacer y le pido a todos los sanlorencistas aprovecho tu programa para que sigan aportando metros cuadrados y comprando tierra porque vamos a volver entre todos y hay una decisión política tanto de Matías como mía y de todos los socios de volver y ojalá podamos construir rápidamente el estadio en Avenida La Plata y podamos tener el viejo estadio ahí en Avenida La Plata donde siempre lo tuvimos vos viste una película argentina que se llamaba El Cura Lorenzo protagonizada por Ángel Magaña que se le cayó el micrófono ah se le vino abajo si ahí está ahí está pero lo escuchaban bien ¿no? escucharon todo lo que dijo la protagonizó era la historia del Cura Lorenzo ¿no? el padre Lorenzo fundador de San Lorenzo el padre Lorenzo Massa Lorenzo Massa sí, sí, sí pedila porque es una buena película de un gran actor decime ¿tu familia estaba de acuerdo con esto de la presencia del AFA por eso te decía yo soy una persona muy apasionada y me decía así en su momento no querían me decían en TN hoy en un móvil claro ¿qué cambió del 2011 que mi familia no quería que fuera a trabajar como dirigente deportivo a esto? y cambió en que me vieron muy apasionado en San Lorenzo y que se pudieron lograr las cosas y hoy mi familia me apoya mucho tengo una mujer que me apoya mucho hijos que también me apoyan el otro día Francisco me dijo algo muy hermoso ¿van al fútbol con vos? sí, sí Francisco es enfermo de San Lorenzo sí, sí, sí me dijo papá yo sé que por ahí vas a estar menos con nosotros me dice pero siento que sos la persona que puede dar transparencia en la AFA sí, sí, sí así directamente que pueda cambiar el fútbol argentino que podamos ir todos tranquilos a la cancha que pueda estar mejor en nuestro fútbol y yo te voy a acompañar en esto yo le dije este es el momento donde vos me tenés que dar una mano en San Lorenzo justamente no terminé tampoco de decirte eso para mí Francisco es una persona que me puede dar una mano ya que yo tengo que renunciar en el caso de ser presidente de la AFA quiero que Francisco me dé una mano en San Lorenzo ayudándolo también a Matías ¿y qué haces cuando te levantas? ¿cómo es un día tuyo? por ejemplo Pelevato tomó mate mate con un plato de frutas según Guille agarro demasiado rápido mi teléfono y me pongo a ver el Twitter ya hoy me cuesta mucho ¿no lees el diario papel? antes leía no, el diario no el diario papel nunca más ¿papel no? no, estoy suscripto yo no puedo vivir sin el diario papel no, yo tengo Clarín, Nación y Olé así trac en el iPad y voy pasando ahí y ahora por Twitter también o si no si no en la aplicación del teléfono muchas veces lo veo lo que pasa que hoy ya uno va viendo menos entonces tenés que ampliar todo el tiempo ¿te levantás temprano? te levanto a las 8 o 9 de la mañana a mi me causa gracia cuando Lorenzo va a la tele y quiere ampliar la tele ¿entendés? llega hacia así y quiere ampliar la tele o agarra una revista y hace con los ¿en serio? claro, los chicos hoy te hacen así la imagen claro, porque uno le da una foto y lo primero que hace es así para abrir impresionante en la televisión también sí, sí, sí bueno, él va sobre la tele así ¿tengo un té? páselo de Lolo Tineri a ver lo vemos señor director adelante mi amor bueno, pero papá tiene que ir a trabajar y a conducir el programa negro, bueno vamos bueno, y seguimos a ver agarrá la voz agarrá la voz a la manito vení, Juan agarrá la manito vení, porque si no ahora van a ver algo que va a agarrar la manito Juan y acordate que termina va a querer ir conmigo muy bien va con Juan y muy bien va con Juan va con Juan y muy bien va con Juan y muy bien ahí ya está ya está señores bueno, ahora sí se va a caer ¿qué pasa? ¿qué pasa papá? ¿qué pasa papá? ¿qué pasa? y ahora y bueno es verdad era la tarde que estaba con papá después la noche hoy estuvo de la tarde ahora la noche los viernes es el día de papá todo el día con papá bueno, ¿qué hacemos? hola, hola bueno, ¿qué hacemos, negro? no, ya que se haría no calentó bueno, señores vamos a saludar papá, ¿sabes cómo saluda? ah, sí tiene pelo rubio, ¿no? vos tenías el pelo rubio de chico no, no, no yo era morocho flequillo, así para mí tenía el pelo de Guille es una mezcla de los dos yo muchas veces lo veo jetón así como soy yo cara más redonda más cuadrada o cuadrada y muchas veces lo veo más con cara como tiene Guille ¿vos te haces algo en la cara? no, ¿qué me haces? no, es como estoy ¿está bien? no, más o menos ¿radiofrecuencia no te haces? no, sí, sí luz pulsada todas esas cosas yo sabía yo sabía eso sí antes de sumarte antes de sumarte a Twitter mirabas con cierto escepticismo a las redes sociales ahora sos un titero muy activo y te convertiste en la figura del espectáculo nacional más seguida solo superado por el Papa ya lo comentamos y el Kun Agüero ¿cuál fue el click? en un momento un día me parecía que me tenía que sumar que me gustaba participar en las redes sociales aceptando todo lo que pasa en las redes sociales o sea que no soy una persona que digo bueno, no pero mirá la crítica me parecía que está bueno cuando uno entra a una red social y cualquiera desde el anonimato puede decir cualquier cosa ya tiene que saber que eso es así ese es el juego que propone Twitter lo que sí me parece que es un muy buen medio para informarme para estar al tanto de todo lo que pasa seguir a las personas que yo quiero los medios del mundo que tengo ganas y además poder informar a partir de ahí y esta cosa de estar cercano a la gente vos por ahí para salir en un medio tenés que tener una cámara un estudio prepararse vos ahí en ese momento emitís algo por acá y no tenés que estar convocando a una conferencia en el caso mío en el Twitter y lo escribo yo todos se dan cuenta que lo escribo yo no es que tengo un community manager y tener lo escribís vos directamente sí, sí, directamente 7 millones y 100 mil personas está muy buena y me permiten comunicarme con esas personas también está buena me encanta ¿y Juanita quiere ser actriz? Juanita quiere ser famosa quiere ser famosa más con Pau que no es lo mismo no, no, no Juanita quiere ser pero te ha comentado alguna vez que quiere actuar sí, ella le gustaría pero yo no veo que se va a disparar cuando la fotografían cuando la sacan no, no, no Juanita le encanta tenías la sensación que no quería que la fotografían no, no, le encanta le encanta bailar está muy bonita divina divina y nos pasó cuando era más chiquitita pero una vez con Pau le mandamos una nota a los medios que no podían publicar la cara porque bueno Pablo en ese momento no quería fue una cuestión de seguridad y un día agarró la revista y me dice papá me tapa la cara en la revista está bien gracias querida me están tapando la cara en la revista caras o gente el pan bolado ese que le hacen sí mi amor te están tapando la cara pero por qué me tapan la cara porque decidimos con mamá que te tapen la cara pero si yo quiero ser famosa papá no me va a conocer la gente en serio bueno está bien te voy a explicar qué insólito lo que me contás yo siempre pensé todo lo contrario no, a ella le encanta cuando era más chiquita pero ahora va al programa te puedo asegurar sí, ahora la lista está preciosa sí, increíble increíble como pregunta por todo pero todo papá ¿nos estará viendo ahora? seguramente nos está viendo le mando un beso además es una compañera increíble yo pensé que iba a venir hoy papá grabás hasta tarde querés que te acompañe necesitas algo todo el tiempo qué estás haciendo qué amorosa sí, sí que tenemos a un tape de Juanita y Marcelo en la apertura de Showmatch ahí lo vemos qué hermosa sonrisa esa sonrisa me hace acordar a mi mamá mi mamá siempre me decía que la sonrisa es heredera del alma mi papá me dice que el amor es lo único que no sobrevive muy sabio tu papá igual que el mío que era periodista siempre me inculcó el respeto todavía lo admiro yo también admiro a mi papá porque creen que puedo dejar volar mis sueños ¿sabes qué hora es? las seis uy, las seis de la tarde voy a llegar tarde al programa como todos los años antes de irme te quiero dejar un regalo esto es para vos para que tu vuelo tenga mucho más fuerza corre Marcelo ¡corré! 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 Precioso me acuerdo muy lindo estaba Juanita Viale ahí también es una enfermera muy graciosa las dos Juanitas muy gracias me encanta le mando un beso a mi Juani que la adoro a Juana Tinelli a todos mis hijos a Mica Candy que estaban mirando hoy estaban todos mirando Francisco también y Lorenzo que van a estar jugando ahí bueno le mandamos un beso a todos ¿le temes al fracaso o al olvido de parte de la gente? no para nada me parece que a uno no le puede ir bien en algo y tiene que tener el temple para sobreponerse y trabajar para mejorar eso pero no cuando uno hace cosas el peor fracaso es no hacerlo ¿y cómo te llevas con Sar? muy bien le mandamos un beso a Vian le mando un beso a Chueco a mí también me divierte mucho Pablito también pudo no hablar con él y con Pablito también pero hay química y ahí me gusta ya nos miramos y nos entendemos y es el mismo idioma de comunicación así que me gusta Canel muy agradable para trabajar divino el otro día no conocía a las autoridades uno trabaja con muchísima libertad acá lo digo siempre y me gusta expresarlo acá y es un lujo para mí un honor trabajar acá en la pantalla del 13 es el canal donde yo arranqué y donde me echaron en un momento y dije no vuelvo nunca más y cuando volví hace muchos años que estoy acá y estoy feliz me siento feliz porque estas cosas en la tele pasan siempre por ahí en algún momento decís uy vos estás en Telefe durante tantos años viste que no podés trabajar en otro canal ya es como que tenés las pelotas puestas en la frente y de repente pasás a otro lado las pelotas de Telefe sí las pelotas puestas las pelotas de golf nunca existió eso nunca existió querés que te diga no la conozco a la mujer de Vicenza a eso te referís no la conozco nunca las pelotas las de golf es un invento no sé de dónde salió nunca con las pelotas en la frente fue otra igual yo le digo a la gente que lo crea no conoce la anécdota no la voy a contar la he contado tantas veces no bueno yo pensé que existía bueno y digo y en algún momento después pasás a Canal 13 y yo ya me siento ahí como una de las caras del canal de toda la vida también yo conocí a las autoridades el otro día gente muy agradable bueno tengo que hacer unos chivets ¿me disculpa? no fue nosotros con todos los que tenemos en el programa si no lo haces vos no tengo la cámara acá ah ya tengo la cámara tengo que ponerlo de este lado chía si tengo una excelente noticia para sus corazones les presento el nuevo chía omega 3 vagó las cápsulas blandas es un suplemento dietario vegetal a base de chía una planta muy rica en omega 3 y le mando un beso a Miriam y Juan Carlos vagó ¿con qué cámara? ¿me cambiaron? allá estamos muy bien señora locutora por favor el aceite de chía ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos con ello se protege el aparato cardiovascular favoreciendo la circulación sanguínea chía omega 3 vagó con el respaldo científico de laboratorios vagó ¿cómo está el programa chicos? está interesante ¿no? porque todo lo que cuenta es apasionante ¿cómo hablaste y nene? yo no pensé que hablabas tanto lindo te lo digo elogiosamente bien bien no me mire con esa cara te lo digo bien justo estaba recién un mensaje de Marisa Badía que le mando un beso grande yo también le mandamos un beso te mando un beso produce algo ¿no? está haciendo alguna producción produce siempre productora de buena productora ¿sabías que por cada pulga pulga perdón que ves en tu mascota y nueve en tu casa? la mejor manera de eliminarlas es con protect la pipeta de labies ahora también para gatos protect la pipeta inteligente con acción ambiental buscala en tu veterinaria tey por favor señor director hagan lo que hagan están cuidando tu casa con pipeta protect de labies eliminar pulgas garrapatas y mosquitos gracias a su acción ambiental nos vemos en la VT descubrí toda la belleza Amodil si querés ser revendedora conectate con Amodil.com tey por favor señor director adelante sentir la suavidad infinita recordar momentos inolvidables dejarse atrapar por el color es tan fácil verse más linda con Amodil conectate con www.amodil.com vos jugaste al fútbol en Defensores de Belgrano jugué en Santelmo y en Defensores de Belgrano mando un beso a toda la gente de Santelmo a las autoridades a todo el plantel y además el ascenso que lograron maravilloso y también le mando un beso a Marcelo Achila al presidente de Defensores de Belgrano a toda la gente de Defensores un club que quiero mucho también y fuiste Luz Trabotas es cierto no, eso no sé dónde salió jamás yo le hice vendía helados en Bolívar pero nunca Luz Trabotas si yo le hice que porque tu familia estaba necesitada es como la anécdota de Vicenzo vos sabés que me persiguen yo se los dejo creer que sí que es verdad pero nunca existió la idea o el cuento es que yo le invité a de Vicenzo que es cierto una vez hace muchos años estuvo en mi programa y entonces le dije maestro y usted antes de jugar un gran partido una final de golf ¿qué hace? dice a mi mujer besa las pelotas y yo les dije las de golf no les hizo gracia ¿no? ninguna gracia ninguno se rió sí, sí muy bueno ¿sabías que ahora para sacar plata no hace falta pasar por el cajero? vas al super pagás con débito y podés retirar hasta 2.000 pesos en efectivo TEP señor director ahora pagando tus compras con tus tarjetas de débito podés retirar hasta 2.000 pesos en efectivo en supermercados farmacias y más de 10.000 puntos adheridos sin pasar por el cajero con tus tarjetas de débito más efectivo estés donde estés ¿qué es chicos? ¿hasta qué hora dura este programa? ¿qué hora es? yo estoy encantada ¿eh? 4.000.000 ah está bien tenemos tiempo yo tengo 15 personas en mi casa ahora tomar el té 5 vamos venga como dice le mostramos el plan de AFA el equipo de todos qué obsesión ¿vos soñás con esto? sueño se dice sueño sueño con poder cambiar el fútbol participar con estar perdón querida sí sí me encanta me parece que si logramos un cambio en la AFA creo que el fútbol argentino gana por goleada siempre lo digo me encanta me encanta siento que se puede siento que se puede y somos todos partícipes de este sueño así que le agradezco a todos los directivos que apoyan apoyan este proyecto dura tarea dura tarea no solamente dura tarea ahora me parece que lo que viene a partir del viernes 4 es de mucho trabajo así que el día que nosotros podamos acceder a la presidencia de la AFA digo voy a convocar también a todas a todas las personas que quieran trabajar desde Luis Segura el candidato y actual presidente de la AFA como otros dirigentes también importantes que me parece está bueno que todos trabajemos juntos ¿y se reúnen ahí en Viamonte? en Viamonte sí en Viamonte yo lamentablemente ¿está bien la sede? sí hay que mejorarla hay que mejorarla bastante pero creo que nosotros lo mejor que vamos a hacer es terminar el edificio en el periodo de AFA para mí la AFA tiene que trabajar desde el periodo de AFA es maravilloso eso es en Ezeiza ¿no? en Ezeiza es increíble el lugar que tienen lindo así el edificio no no prepárate para ver algo increíble lo vamos a terminar yo ya le dije a los arquitectos yo soy presidente el 4 empezamos el trabajo y en un año y medio nos movemos ahí ¿que está medio terminar? está por la mitad está por la mitad recién acaban por los techos y faltó plata seguramente no bueno estaba trabajando en un proyecto me parece de julio de no sé cuatro años y en un momento se paró con todo este proceso después de la muerte de julio se paró y yo quiero terminarlo pero es divino divino que mejor que recibir a cualquier autoridad del fútbol internacional o a los propios presidentes las reuniones del comité ejecutivo hacerlas ahí es increíble mirando los campos donde juegan nuestras elecciones los chicos los chicos también muy bueno en casino victoria este fin de semana subió la diversión con la inauguración de la nueva sala orfeo acercate y descubrí un rincón que despertará tus sentidos diseño iluminación y arquitectura en un espacio de entretenimiento una vez que visites casino victoria vas a querer volver casino victoria naturalmente divertido le mandamos un abrazo al señor daniel mautone querido amigo un beso grande daniel subimos la diversión ya conociste la nueva sala orfeo acercate a descubrir un rincón de encanto y entretenimiento casino victoria naturalmente divertido y afas casinos de entre ríos nos acompaña la mesa de hoy magio pronto con toda la fruta el sabor y la frescura que necesitamos cotidianamente magio pronto un regalo de la naturaleza en siete exquisitos sabores magio pronto fruta en tu vida hace una locutora Adriana por favor magio pronto fruta en tu vida ay que cortito siempre pienso que va a seguir Garbani no piensa en vos porque para ellos vos sos lo más importante Lelo por eso te traes por eso te traes las mejores ofertas y yo no puedo hacer este porque estoy con la competencia pero bueno por otro te lo hago por otro te lo hago que tenés Pabrega 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 tenés vos yo te digo Fraga el otro el próximo olvidate olvidate Garbani no piensa en vos porque para ellos vos sos lo más importante por eso te traes las mejores ofertas y la mayor variedad de productos para que los disfrutes con la mejor financiación Dave señor director por favor sodrito no quiere ver la de peli ya la vi ya el asesino es el viejito se mueren todos mejor mirar en tu casa con un Smart TV 48 pulgadas Samsung en 12 cuotas sin interés de 1666 pesos con 58 Garbarino pensamos en vos mis mesas son únicas los beneficios de la nueva tarjeta Shopping Visa tenés alguna buena tarjeta ningún problema también mis mesas son únicas los beneficios de la nueva tarjeta Shopping Visa también porque ti ahora tiene mucho más descuentos y promociones en los mejores comercios de todo el país si todavía no la tenés pedíla ya llegó la nueva tarjeta Shopping Visa todos los beneficios de siempre más todos los de Visa ahorro en cines restaurantes peluquerías y combustible tarjeta Shopping Visa pedíla ya 0810 666 6744 te quería pedir Mirta que esto no vaya al aire porque yo tengo tarjeta naranja que es la competencia entonces están diciéndose que no salga estamos en vivo querido ya salió ya salió ya salió me quiero matar bueno te cuento los ñoquis del 29 conocés la tradición de los ñoquis te di la plaza si ya te di la guardaste ahí está la guardo ya si ya hay que sacarla y guardarla yo no sé si es verdad pero bueno es linda la historia los ñoquis del 29 la tradición de comer ñoquis los días 29 se remonta al siglo VIII cuando San Pantaleón un joven médico de Nicosia peregrinó por Italia donde los ñoquis ya eran conocidos cierto día 29 Pantaleón hambriento llamó a la puerta de unos campesinos pidiéndoles un trozo de pan lo invitaron a compartir su modesta mesa con ñoquis Pantaleón les auguró prosperidad y comió con ellos cuando se retiró los habitantes de la casa encontraron bajo sus platos varias monedas de oro de allí surge la tradición de poner dinero debajo del plato destinado a comprar alimentos si no nevero si no nevero es lindo bueno vamos a la pausa a que hora terminamos chiquitos yo puedo seguir yo estoy encantada no puedo seguir hay que poner un límite o no estamos tan bien estamos tan con yo estoy contenta que suerte que viniste te agradezco tanto que hayas venido me lo hiciste todo fácil llevadero liviano lindo vamos a la pausa señores y volvemos enseguida ya estamos de vuelta ¿te harías una cirugía estética? no no estoy bien así estoy perfecto de ojito de papada de nada me siento bien está bien ¿quién te corta el pelo? está muy bien cortado me corta Vichy mi peluquero y hoy una rayita al costado también que me gusta así tipo primera comunión que me gusta así como me peinaba mi papá cuando cuando tomó la primera comunión ¿y cuántos años hace que están con vos Jope y Tlada? Fede y el Chato hace 22, 23 años sí están del año 92 y 93 y bueno yo trabajaba con el papá de Fede Jope con Rodolfo Jope que era director de este canal recién lo hablamos en el corte exactamente ¿cómo se llamaba tu padre? Rodolfo Rodolfo Jope que alguna vez dirigió mi programa me parece lo conocí a tu padre sí, sí director de acá de Canal 13 un gran director pero qué fidelidad qué lindo yo también tengo mi equipo tengo gente que hace 25, 30 años que están conmigo yo en general toda la gente que trabaja conmigo hace muchos años que trabaja muchísimo también toda la gente y eso es lo lindo trabajar con personas que uno quiera y se ha hecho una relación muy linda de amistad con todos está bueno tengo temas para la mesa Marcelo Tinelli ya tiene puentes en la FIFA y Segura espera a Macri el conductor recibió el guiño de Infantino el candidato de la UEFA ¿no? claro candidato de la UEFA para ser presidente de la FIFA sí el otro día el que podría suceder a Blatter estuvimos hablando con Juan Sebastián Verón y el Pupi Zanetti así que nos vamos a juntar con Gianni Infantino que es el máximo candidato a ganar en la FIFA así que ojalá ese es un contacto de Juan Sebastián Verón que me parece muy bueno muy bueno encontrarnos y trabajar y la Bruja sí la Brujita Verón le mandamos un beso grande sí yo también le mando un beso qué jugador en estudiantes impresionante jugador en Italia estuvo bastante en Italia en Inglaterra también en Inglaterra también Jorge Lanata la grita no se va a cerrar en cuatro años según el periodista las heridas que deja el kirchnerismo tardarán en cicatrizar lo comentamos eso no hay que esperar un paquete de ajuste dice el futuro jefe de gabinete caso Nisman descubren llamadas entre Stiuso esto es muy interesante Milani y Pocino Stiuso, Milani y Pocino el domingo que el fiscal apareció muerto los espías y el ex jefe del ejército hablaron varias veces nunca lo hacían los fines de semana está en los diarios de hoy Aerolíneas pagó en el hotel de Cristina 35 mil noches noches lo que implicó una erogación para el estado de más de 2 millones de dólares inseguridad en Mendoza asaltaron la casa del pediatra Abel Albino en el lugar estaba su hija qué barbaridad Dios mío que fue maniatada por dos ladrones se llevaron joyas dinero y artículos de electrónica qué me decís de la inseguridad impresionante ¿tuviste algún caso de inseguridad? no, no hace muchos años algún intento así como decían que podían secuestrar alguna de mis hijas que ahí es donde puse seguridad privada pero estamos hablando años 96, 97 después no no he tenido casos de inseguridad salvo no sé algún robo de carteras con alguien que yo iba en la calle así pero nada terrible ¿cuántas personas tenés de seguridad? no, hoy tengo dos o tres personas pero trabajan en mis empresas más que nada y por ahí acompañan algunos de mis hijos también yo te vi una vez en el auto por hace poco yo no tengo seguridad privada Valermo y mi chofer me dijo mire ahí va a Tinelli y tenés un auto adelante y otro detrás del tuyo te acompañaban no, puede ser alguno atrás pero no, no, no en general yo voy con un auto bueno, está bien está bien hay que cuidarse en este momento antes, mis hijos sí mis hijos sí tienen seguridad decime y del fútbol para todos ¿qué pensás? a mí me parece que el fútbol para todos hay que cambiarlo hay que cambiarlo bastante primero si lo veo desde el lado del fútbol me parece que es poco el dinero que recibimos como fútbol también pero tienen que ser empresas privadas que aporten bueno, pero hoy hoy me parece que es un sustento muy importante para el fútbol argentino y hay mucha gente hoy que así del día a la mañana no podemos terminar con ese dinero y a nivel mundial me parece que es poco dinero 90 o 95 millones de dólares me parece que el fútbol en el mundo vale muchísimo más lo que yo le propuse el otro día a Mauricio es trabajar para mejorar el ingreso que tenemos como fútbol pero también con otros ingresos por ejemplo el ingreso de la publicidad privada que ahí podemos compartir la publicidad privada ahí está Ibeco no, no, pero todo publicidad privada que ya deje de ser publicidad para propaganda política que haya publicidad privada que pueda ser mejoría para el Estado recuperar el dinero y también más dinero para el AFA y otra cosa también muy importante son las aplicaciones que yo te decía parece que no solamente tenemos que recaudar el fútbol para todos como el fútbol hay otras pantallas también para recaudar dinero para el AFA vos le llevaste un proyecto ¿no? a Máximo Kirchner para el fútbol para todos a partir de Jorge Capitanich que habíamos hablado también me dijeron pero bueno en un momento no le gustó no le gustó no sé si a Máximo no le gustó lo que yo llevaba y me empezaron a criticar duramente algunos líderes que yo de Bonafini de Lía en su momento y fui muy criticado por todos porque una de las cosas que yo quería incorporar publicidad privada en el fútbol y bueno no gustó no gustó el proyecto y algún cambio de algún relator y se vio que era tremendo cómo se iba a sacar bueno entonces dije está todo bien y como que me despidieron fuiste a casa de gobierno ¿no? sí, sí, sí tuve dos veces con Capitanich ¿ya nos tenemos que ir? sí ¿y no podemos pasar la canción que cantamos tan linda de los Pimpinela ¿podemos pasarla o no? sí tenemos tiempo ah bueno, bueno denle, denle adelante adelante me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía me mentiste me pediste que seré porque quedas con ella no sabía no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla no creía que me haría tan mal las escenas que me sumía y me di cuenta que a pesar de quererte así me dejado de amarla ¡no! así yo decido en tu vida una estúpida más que viene conmigo buscarte cuando ella se va ¡no! así yo decido todo lo que pude no me pidas más ¡no! 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 me engañaste te bendito me tomaste cuando te hice falta y ahora me tiras me usaste y tapaste conmigo el fracaso de toda tu vida me engañaste me pediste que quiere por ti y te quedas con ella ¡no! 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 cuando ella gira ¡ay! ¡horrible! no sabíamos la letra ¿te acuerdas? espantoso me pareció pero divertido muy divertido muy divertido bueno muchas gracias Marcelo ha sido muy lindo tenerte acá muchísimas gracias me hiciste sentir me hiciste sentir muy cómoda como invitada no no yo me siento me siento muy contento muy contento agradecerte por esta posibilidad para mí es algo histórico que haya elecciones en AFA y estoy muy motivado con eso y te agradezco que me permitas expresarme acá también y decirle a todos que a todos los que amamos el fútbol realmente vamos a trabajar junto a muchos dirigentes con mucho orgullo para llevar el fútbol argentino a lo más alto ese es mi compromiso ese es mi sueño y por el bien del fútbol argentino creo que vamos a tener un fútbol argentino muchísimo mejor y prometo trabajar con muchísimas responsabilidades día a día y con muchísimas ganas y pasión ese es el compromiso que tomo que no se enoje el señor Segura pero me parece que sos número opuesto nadie se va a enojar no 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 lo que decían los asambleístas por las encuestas por lo que he leído vamos a ver votan los asambleístas y ojalá que nosotros podamos tener el día de ese de la votación la misma convicción el mismo compromiso de todos los que nos dijeron que nos iban a votar solamente eso y si no trabajaremos también por el bien del fútbol siempre vamos a hacer un brindis hicimos uno hacemos un segundo muchas felicidades un placer estar acá muchas gracias te regalo este reloj mirá que lindo que lindo es precioso mirá mirálo allá en cámara precioso ¿lo vas a usar? ¿usas reloj? no uso reloj pero voy a empezar a usarlo no lo regales prometeme que no lo vas a regalar ahí está ya lo vieron es un fero precioso lindo es caro no es cualquier cosa es caro se lo va a poner bueno me lo pongo así ya está otra vez muchas gracias gracias muchas gracias has hecho de mi una mujer muy feliz yo también soy muy feliz has hecho de mi un hombre muy feliz gracias señores no se peleen no discutan porque la vida es corta y vale la pena hacer vivir recuerden lo que no es puede llegar a ser como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan señores hasta el mes que viene y hasta el próximo sábado a las 10 de la noche y prendete a la chiqui prendete al 13 un beso para todos ¡Gracias!